Hola, hola, espaltanos. Bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos aquí con Super... Hello. No sé cuánto tiempo estaremos, pero bueno. Ya, pues yo no voy a grabarlo sola. O sea, por mí como si se queda a medias. Pues si se queda a medias, pues te tengo que grabarlo. No lo vas a dejar a medias, pobrecicos. Vamos a comenzar. Vamos con Pokémon, como siempre. Empezamos, como siempre, con el Pokémon Shuffle. Esta semana nos ha llegado un Safari. Y en este Safari teníamos los dos primeros Pokémon, variocolor, que eran Magikarp y Gyarados. Que solo aparecían en 1% de probabilidad. Y tú, tu madre. Y ya está. Obviamente venían con otros Pokémon. Pero bueno, lo más interesante eran estos dos. Magikarp y Gyarados, ¿no? Porque dices, ostris, varia color. Oh, no valen para nada. Pero yo soy feliz. Y ya está. ¿Os has pillado? Sí, me salieron los dos seguidos. Ah, mirala qué suerte tienen algunas. Me costó más el... Uno que era una concha. ¿Cómo se llama? ¿Cloister? Ese, 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 ese. Yo sé, dos horas o tres horas sin parar de probar. Los otros me salieron la primera vez que jugué la partida, me salieron. Y los dos seguidos. Bueno. Pero el Cloister ese, uff. Pues mejor para ti. Vamos a continuar. Dos más para la cole. Vamos a continuar. Esta semana se han confirmado que Pokémon Sol y Pokémon Luna tendrán sus correspondientes cajas metálicas, ¿vale? Igual que tuvieron las de Pokémon Roza. No sé si también fue Pokémon X, sí. Yo ya me lío. Las cajas metálicas. Vale, ya está. Y además la New 3DS, edición ilimitada de Pokémon Sol y Luna, la negra, que es horrible, pues esa nos llega. Ya podía llegar la de Pikachu, pero no. Llega la fea. ¿Qué más te da si no te ibas a comprar ninguna? Hombre, ya, ya lo sé, pero ya que está, pues que esté la bonita, ¿no? Habrá gente a la que le guste la negra, digo yo. No, la perruna negra con sol, galeo y luna, la que es más fea que pegar a un padre. Pues bueno, de momento eso. Las cajas metálicas, los Steelbox estos. Y ya está. Tranquilos, ¿vale? Que el juego sale en noviembre. No hace falta que vayáis corriendo a la tienda, ¿vale? No se van a agotar. Bueno, además se ha confirmado que el 1 de julio, o sea, dentro de nada, habrán novedades de Pokémon Sol y Luna. Así que supongo que será el típico tráiler que te suben ahí y ya está. ¿Vale? Entonces, pues nada, estad atentos el 1 de julio a las novedades de Pokémon. Y ya veremos qué nos traen. Ya veremos. Al menos no dan tanto por culo con Corocoro. Cosa que es bueno. Y comparten un tráiler de forma internacional, que es lo que deberían hacer siempre. Así que, eso son buenas noticias. ¿O no? ¿Súper? Ya empezamos. Que si yo sí te he oído todo. Y te he contestado y todo. Pues ha hablado. Pero si te he hablado. No. Pues entonces el problema es tuyo, no mío. ¿Qué estabas diciendo? Que muy bien, que esperaremos novedades de Pokémon. Que a ver, que tienen que enseñarnos cómo andan los personajes. A ver si ya se les ha quitado el retraso o no. No creo. Espero que sí. De aquí a noviembre hay fe todavía. Eso viene ya de serie. Bueno, además, esta semana se ha confirmado que el Level 5 Visión 2016 New Heroes tendrá lugar el 27 de Julio. Bien, ya tenemos fecha. Pero además, pues ha habido un stream el 24 de este viernes. Y ya se ha confirmado que obviamente están trabajando en la serie Inazuma Eleven. Que era algo que todo el mundo sabíamos porque ya lo había dejado caer aquí Hirohino. Y además que están trabajando en una nueva entrega de Lighton. Que es como, ostris, esto no me lo esperaba. Sobre Inazuma Eleven parece que nos transporta a la misma época que el primer juego. Imagino que la época de Mark Evans. Vamos, yo lo he entendido así, no la de Inazuma Eleven Go. Tendrán nuevos protagonistas y no tenemos más idea de nada. No sé por dónde irán. Obviamente tendrá su correspondiente anime y todo lo de siempre. Y sobre Lighton, lo que se ha confirmado es que es una entrega que no tiene nada que ver con Lighton 7. Que no estará... tendrá un nuevo protagonista. Pero este protagonista no será el hijo de Lighton que sale en el juego este para smartphones y tal. Pues no será ese. ¿Vale? Alfebi o... es que no me acuerdo cómo se llama. Es más feo que pegar a un padre. Pues ese no será el protagonista. Entonces, pues ya veremos a quién nos traen. Además, también se ha mostrado arte conceptual de Snack Wall. Que no sabemos nada de Snack Wall desde que se anunció el puto Snack Wall. Que dices... Necesito información jugosa. Pues nada. De momento nada. Un poco de arte conceptual y ya está. También han enseñado un par de imágenes del nuevo proyecto Crossmedia de Level 5. Ya sabéis que esto de Crossmedia significa que tendrán diferentes aspectos. Quiere decir que tendrán su correspondiente juego, el merchandising anime, todas estas cosas. ¿Vale? Eso es un proyecto Crossmedia. Como es por ejemplo Snack Wall, como lo puede ser Yo-Kai Watch. Pues así. Obviamente durante el Level 5, en Vision también hablarán de Yo-Kai Watch. Y bueno, las cositas que tienen ya por ahí siempre planificadas. Además, antes de que llegue el Level 5 Vision, habrá otro stream donde darán más información. Así que nos tocará estar atentos. Nos quieren poner la miel en los labios, estos cabritos. Luego falta que salga de Japón. Porque si tenemos que esperar otros tres años para que no van a ir saliendo las cosas. Como en Yo-Kai o en los Inazuma. Pero supongo que lo del Lighton sí que lo sacarán pronto aquí. Y si sacan un nuevo personaje, pues si le funciona bien. Supongo que harán trilogía y cosas así. A los Lighton. Supongo. Sería lo suyo pensar una trilogía, claro. La verdad es que somos muchos los fans de la serie Lighton y estamos emocionados. Queremos ver a ver qué nos tienen planeado. Si recordáis, el artífice, lo que es la mente que diseñaba los puzles de Lighton. Donde se basaron los de Level 5 murió creo que este año. O el año pasado. Que era ya un hombre muy mayor. Pero bueno, seguro que harán una entrega muy buena. A la altura de Level 5 que yo tengo siempre mucha fe puesta en Level 5. Entre todos los haps digo yo que habrá más gente que le gusten los puzles. Que se dedique a crearlos y esas cosas. O sea que habrá más genios por ahí. Supongo que sí. Pero bueno, ya veremos. Además ya se ha confirmado que la segunda temporada de Yo-Kai Watch se empezará a emitir el 1 de agosto en América. O sea que dentro de nada, de nada, de un poco más de un mes, pues ya se empieza a emitir la segunda temporada. Así que chachi guay, supongo, no sé. No sé si la segunda temporada estará relacionada con el juego. No tengo ni idea. Hombre, yo supongo que sí. Como allí sale el juego, ¿cuándo sale? En septiembre sale el... En septiembre. Pues por eso sacan primero el anime y tres, cuatro semanas después sacan el juego. No sé si... Aquí nos hace falta Ferdi, que lo ha visto todo. Yo es que ya tanto no vi. No sé si está también en la segunda temporada lo del viaje al pasado y todo eso. No tengo ni idea. Pero vamos, que la segunda temporada se empezará a emitir, pues eso, el 1 de agosto en América. ¿Cuándo se emitirá en España? Pues ni idea. Si aún están ahí... Primero tienen que anunciar la fecha del juego. Y un poquillo antes, coincidiendo con el juego, lanzarán el anime. Igual que han hecho con la primera temporada. Hay que decir, ¿vale? Que es algo que me han dicho mucha gente. Que en Boeing, que estábamos hablando antes de hablar... Estábamos hablando de Inazuma. En Boeing están... Creo que o han empezado... O le falta nada para que empiecen a emitir. Creo que ya han empezado la serie Inazuma Eleven Go Galaxy. La serie ya estaba en español. Creo que se emitió antes en Disney XD. Lo que pasa es que la salida en Boeing... Normalmente, después de la salida en Boeing... Prece del juego. ¿Sabes? O sea, va ahí. Va a cola. Entonces, anunciar en Inazuma Eleven Go Galaxy... Próximamente en Europa. Pues espero que sí. Pero no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero me gustaría mucho. Hombre, podrían anunciarlo. Porque para lo que queda de año... Después de verano... Tampoco hay gran cosa. O sea, tenemos Pokémon. Es que además... Y así grande no hay nada. Si lanzaran eso, rellenarían un hueco grande. Claro, es que contando que dudo mucho que YoKaiWat llegue en septiembre. O en octubre a Europa. Lo dudo muchísimo. Aquí que va. Esto hasta 2017 nada. O finales de año. Y cuando digo finales de año, es finales de año. O ya el año que viene. O sea... Entonces, claro, dices... Vale, no me traes YoKaiWat... Pero me traes Inazuma. Porque me lo debes. O sea, me debes Inazuma Eleven Go Galaxy. Que es el último juego que nos falta para cerrar esa trilogía. Entonces, pues espero que sí. Espero que sea la antesala el que se emita en Boeing. Espero que sea la antesala de la salida de Inazuma Eleven Go Galaxy... En Europa. Que ya sabéis que en América no leéis los juegos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Además de esto... Se ha enseñado un vídeo... Bueno, se han enseñado muchos vídeos. Ahí con Whisper. En versión humanoide. Más feo que pegar a un padre también. Pero bueno, era como un making of y tal. Y estaba curioso. Y además se ha enseñado otro vídeo con la personalización... De YoKaiWat 3. Porque ya sabéis que ahora podréis crear vuestro propio Jibanyan. Como salga de la pepa. Cambiarle la voz. El aspecto. Incluso la tribu. De todo. ¿Vale? Y ese es el modo... Jibanyan. Y es bastante graciosete. La verdad. Eso no sé. Es simpático. La verdad es que YoKaiWat 3 tiene muchísimas novedades. Lo que han hecho para la personalización es coger a un gato. Que es la base de Jibanyan. Sí. Y puedes personalizar eso. Igual luego más adelante o en el YoKaiWat 4. Ya da igual cualquier bicho. Cualquier animal. Porque en este solo se puede un gato. Que está bien. Pero solo un gato. Yo qué sé. Pueden poner perros también. Digo yo. Ya que te ponen a personalizar. Ya. Pero ¿y Komasan qué? Komasan no es tan famoso como Jibanyan. Empieza. Está bien. O sea, ahora el famosete será Usapión. Los japoneses siempre necesitan nueva mercancía. Y ahora será Usapión. Que es un bicho raro. O sea, aunque cojones no sé qué es a un Usapión. Porque un bicho... No, lo dijo Ferdi. Era una... Una nutria. Una nutria, ¿no? O algo así. Que sí, que sí. ¿Por qué va de conejo? Ni un traje de conejo. Ni puñetera idea. No sé. Será una fantasía suya. Bueno. Dicho esto. Vamos a pasar a otros temas. Pasamos a Hyrule Warriors Legends. ¿Vale? Ya se ha confirmado que el DLC de Link's Awakening estará disponible el 30 de junio. O sea, que falta nada. Obviamente, entre... Lo más importante de este DLC es la presencia de Marin. Marin, esta chica, pues la verdad es que supongo que será bastante divertida de llevar. ¿No? Porque tiene una forma de atacar muy peculiar. Y yo creo que será divertido. Además, obviamente el DLC también tendrá nuevo mapa. Basado, obviamente, en Link's Awakening. Para el modo aventura. Armas para Linkle. Que eran las botas Pegaso. Y movidas de estas. Trajes para las hadas. Y todas estas cositas. Si tenéis el pase de temporada, pues genial. Ya lo descargáis. Y si no, pues lo podéis comprar de forma individual. Aunque al final os va a salir todo por un pico. Pillaos el pase de temporada si os muera el juego. Y ya está. ¿Quieres aportar algo? No. Están bien los DLC del juego este. Para seguir echándole horas. Para quien le guste. Bueno. Además. Hablando de todo esto. De Hyrule y todo el rollo. Pues se ha confirmado. Que ya están trabajando en una figura de Link. Basada en Zelda Breath of the Wild. Ya sabéis. Ahí el juego de Zelda Antorcha. ¿Quemémoslo todo? Pues ese. Ese sí. El último. Sí, sí, sí. Se ha visto la figura. Lo que pasa es que de momento. Pues no se sabe ni fecha de lanzamiento aproximada. Ni precio. Ni nada. De nada. De nada. Es una figura así tipo realista. ¿Vale? O sea, no un endoroid. Entonces. Pues supongo que sea una figma. La foto que han enseñado no se veía muy bien. Estaba un poco borrosa. Pero parecía que llevaba la ropa de verdad, ¿no? O sea, que no era plástico. Sino que era tela, ¿no? En la foto parece. Tanto no me fijé, tía. En la foto parece. Es que ya salió otra figura de esas. De mucha calidad. Esas son más caras. Claro. Es que eso es lo que iba a decir. Que si una figma normal de plástico te cuesta, ¿qué? ¿40 o 50? Pues unos 50 pavos. Claro. Estas son bastante más. Están más con los que serían 120 o por ahí, ¿eh? Más o menos. Yo creo que eran más de 100 euros. Así que si sacan esta y es de la de alta calidad, supongo que irá por ahí el precio. Pero si sacan esa, supongo que también sacarán luego la figma. La figma, supongo que sí. Que suelen sacar los dos modelos. Bueno, y más adelante sacarán el Endoro y Fijo. Esto ya es la cadena. Con la antorcha todo el rato. Voy a quemarlo todo. Bueno, la figura pues estaba bien. Yo tengo la duda de si en este Zelda llevará en algún momento el ropaje verde. Típico. Porque claro, hasta ahora lo hemos visto siempre o en pelotillas o con la camiseta rollo Uncharted o con la azul típica esa que lleva ahora. No sé. Pero con la verde yo no lo he visto. Con ropaje de Link típico no lo he visto todavía. Porque se lo están guardando para más adelante cuando hagan ya el anuncio importante de lanzamiento, pues te lo sacarán en DLC o alguna cosa así. Claro. ¿Quieres que Link tenga la apariencia de Link? Siempre paga. Paga por ello. Claro. Y la gente como querrá vestirlo como siempre, porque son muy fans, muy fans, pues pagarán. Ay, animalitos. Sí, es la estrategia. Bueno, más cosida. Esta vez pasamos a Monster Hunter Generations que ya sabéis que llega el 15 de julio. Pues bueno, se ha compartido una nueva colaboración, esta vez será con Strider, ¿vale? Entonces tendrá la típica ropa del personaje así en plan ninja, chachi guay con la espada esa, que será muy rápido porque es un personaje rápido. Entonces, obviamente, pues lo han querido trasladar también a los cazadores. Entonces, pues nada, una colaboración más. Ya se han anunciado la de Okami, Fire Emblem, ¿cuál es más? La de Arthur, coño, que no me sale el nombre. No sé, se han anunciado varias ya, ¿eh? No está mal, no está mal, no está mal, me gusta, me gusta. Luego nosotros no lo tendremos ni de coña, porque hay que hacer las misiones chungas. Pero oye, gustar te gusta, que existan, ¿no? Y total es gratis, it's free, chavales, it's free. ¿Algo que aportar? No, que los DLCs de Capcom siempre molan en sus Monster Hunter. Es una pena que los DLCs de estos juegos, que si eres un paquete y no llevas el juego a tope sacándolo todo, el DLC, por mucho que te lo bajes, no lo vas a disfrutar porque está chungo desbloquearlo todo. No, lo que tienes que hacer es aliarte con gente que sabe. Y que te hagan las misiones y tú no haces nada y consigues el regalito, ¿no? Claro. Así no se disfruta. Está bien hecho para los que saben, pero para los que no está un poco chungo. No, los que no saben, pues... Tienen que aprender. No, yo hice algunas misiones así con gente que sabía mogollón. Entonces, pues claro, yo iba dando palos, pero era como que los otros daban mucho y yo daba menos. Pero yo aportaba mi granito de arena, ¿sabes? Luego, eso sí, para saquear al monstruo, estoy yo ahí la primera, ¿sabes? Hombre, que a mí me hacen falta más los recursos. Pero, claro, está bien que vayas con gente que sabe más que tú porque entonces pillas recursos que son más chachis, te haces una armadura más molona y das hostias más guays. De la otra manera no hay manera. Es que si juegas tú solo, como jugaba yo, es que no avanzas. Por eso dejé Monster Hunter porque jugando sola es que es imposible. No puedes avanzar porque no puedes hacer nada. Entonces, un poco cagada. Pero bueno. Hablando de cositas de DLCs, pues ya se han anunciado el precio y los detalles del pack de mapas 2 de Fire Emblem Fates. Este sí será más económico. Serán 6 mapas y costará 8 euros. 7,99. Se podrá comprar el pase de temporada a partir de julio, si no me equivoco. Entonces, pues nada. Estos mapas estarán basados en los hijos y no serán los de tu equipo. ¿Vale? Serán los que te den ellos ahí. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Esto está hecho así porque, claro, si tú, por ejemplo, tienes Fire Emblem Fates estirpe, pero no tienes conquista. Y hay hijos de conquista, pues entonces, claro, ¿qué pasaría, no? Si tú no tienes conquista, ¿qué pasa? Pues lo hacen así, te meten al hijo estándar y ya tú te apañes. Claro, eso hace que sea todo más chungo porque como no es tu unidad, no sabes ni lo que lleva, tiene el nivel que tenga y es un poco complicadete. Pero bueno, al menos es más económico, no son 18 pavos, 19 pavos. ¿Algo es algo? 8 euros hasta parece asequible y todo, ¿sabes? O sea, no sé yo cómo estarán los mapas, pero dices, bueno, 8 euretes tampoco es tanto, si eso se puede pagar. Si lo vas a jugar, pues mira. Os tengo que traer el DLC 2 de, o sea, la verdad, Oculta 2, que os traje ya el 1 porque además son, que os lo comenté la semana pasada, son DLCs que tenéis que jugar o al menos ver, sí o sí. Porque os cuentan la historia, os cuentan lo que falta de la historia, entonces os lo tengo que traer. No os preocupéis, que si no os lo he traído ya, pues esta semana os lo traeré. Como me llevan más tiempo de grabar, pues dejadme tenerte un poco de paciencia, ¿vale? Pero la verdad, Oculta 2 es muy, muy, muy revelador, muy revelador. Entonces, obviamente, os lo quiero traer. Es lo que os estaba comentando, es un problema, ¿por qué? Porque no llevas a tus unidades propias. Estás llevando las que te da el juego. Tienen lo que tienen, con el nivel que tienen, con las armas que llevan y tú ahí ya te apañes, ¿sabes? Que estoy diciendo, yo pienso para mis adentros. Si fueran mis unidades, con uno de ellas me lo ventilo a dos. Lo reviento a dos. Pero como no son mías, pues es como que tienes que tener un cuidado que flipas, ¿sabes? Pero, bueno, se pasa estrés, pero bien, bien, está bien, está bien. Entonces, pues nada, os lo traeré. Además, que yo os hago una clase magistral de estrategia. O sea, nivel difícil clásico. No se puede pedir más a la vida, chavales. Bueno, sí, élite, pero ya eso, ya es pasarse. El nivel lunático es pasarse, ¿eh? Entonces, pues nada. Bueno, más casitas. Esta semana, que por cierto, la web de Nintendo España se ha renovado. Ahora es más caótica, si cabe. Pero se ha renovado. Ellos eran felices. Y a raíz de haberse renovado, pues entonces nos han llegado diferentes novedades. Por ejemplo, se ha actualizado la página oficial de Everoasis, que como ya sabéis es el RPG para un solo jugador, que se anunció durante el E3. Super, aporta tu granito de arena sobre Everoasis mientras yo bebo agua. Que os diría cosas del Everoasis. Sí, hiciste tú la noticia, por eso te lo digo. Ya, bueno, y tú la leíste después. O sea, que no hace falta que tengas agua. Es seguir hablando, oye, que te vuelve un monólogo. Se está haciendo memoria. Se está cortando. No sabemos el nombre, ¿verdad? Se ha cortado. Oh, qué pena. Ahora que he dicho ya de resumen todo en 2012. Todo, todo, sí. Vamos a ver todo para ti. Joder, tía, es que ni siquiera cuentas las noticias que tú haces. Sí, me lo vas a cortar. Yo no te corto nada. Es la línea, ¿a mí qué me cuentas? Justo cuando hablo yo, qué casualidad. ¿De Everoasis? Sí, lo digo o lo dices tú. Lo digo yo. En resumen, claro. Lo que ya vimos, el protagonista, que puede ser chico o chica, tiene nombre, pero no me acuerdo cuál es. Entonces, se une junto a otro, una bicha, que no me acuerdo cómo se llama, ¿tú te acuerdas cómo se llama? No, no, pero era una ninfa acuática. Sí, algo de eso, ¿vale? Entonces crean el oasis, ¿vale? Y en el oasis van llegando diferentes tribus. De hecho, el tema de las tribus es importante. ¿Por qué? Porque obviamente podemos asociarnos con esos personajes que nos van a ayudar a resolver los puzles que se plantean dentro de las mazmorras. Porque cada tribu tiene sus propias habilidades. Igual que el personaje tiene la suya, pues dependiendo de la tribu, pues tendrán también sus habilidades propias que nos ayudarán a avanzar por las mazmorras. ¿Dónde está el problema? Hay un gran enemigo que se llama Kaos, se han matado. Entonces obviamente tenemos que desbaratar sus planes, habrán por ahí monstruos enormes, tal y como vimos también en el gameplay. Y poquita cosa más, iremos creando establecimientos y cositas de esas. No sé, ¿quieres aportar algo más? Nada, él es el jefe de la tribu y las demás tribus irán llegando al oasis para pedirte ayuda y las misiones consistirán en ir a buscar objetos y cosas así de lo que te vayan pidiendo para crear. Te piden materiales para crear objetos y cosas para seguir vendiendo en las sietecillas que van a ir poniendo por el oasis y que vaya creciendo el oasis. La misión principal es expandir tu territorio. Entonces pues eso, tienes que ir haciendo misioncillas, irte al quinto pino a buscar esto, a buscar lo otro y bueno. Tampoco se ha visto mucho más. Es de un jugador que igual si hubiera estado mejor multi, por lo de las misioncillas en plan cooperativo, ayudar o intercambiar objetos aunque fuera. De momento no tiene multijugador ni nada. Ni lo va a tener. A mí la verdad el juego no me llama especialmente. No sé, no me causó nada, ni bueno ni malo. Pero bueno, también pues es lo que vimos en el de tres, entonces pues ya se verá. Bueno. Hasta el 2017 queda bastante. Por eso, que ya veremos. Seguirán saliendo noticias informando sobre características. No sé, a mí es que no me llamó nada del juego. Neko. No me llamó nada del juego, ¿vale? Ni siquiera el apartado gráfico, aunque sean rollo chibi. Es que son tantos juegos de 3DS que llevan el rollo chibi que llega un momento que también, no sé, es que ya cansa. No sé. No me llamó. Era graciosillo. A mí sí me gustó. No sé, es que juegos así graciosillos los hay muchos, ¿me entiendes? O sea, quiero más chichilla. Pero bueno, tampoco nos sabemos mucho, así que vamos a esperar, ¿eh? Nos mantenemos ahí, no nos vamos a poner como si esto fuera Metroid Prime Federation Force, ¿vale? O sea, esta semana también se ha actualizado Metroid Prime Federation Force. Se ha presentado un poquito más la historia. La historia transcurre 20 años después de unos sucesos ahí con Samus. O sea, que dices, a Samus para esa ya se le han caído las tetas al suelo, tío. Normal que no salga. Yo no digo nada y lo digo todo. Súper apóyame. No, es que con Metroid ya, creo que no hay ni que mencionarlo. Que no, que ya verás que para NX te sale un Metroid de verdad. Seguro, sí, con el Wario Land también, seguro. Bueno, pues este Metroid Prime Federation Force está basado en la élite, que son los Federation Force, son la élite. Pues obviamente están viendo que los piratas espaciales están empezando a moverse. Bueno, volvemos a la carga. No sé por dónde íbamos de Metroid, pero por Metroid iba la cosa. Es lo de que Samus habían pasado 20 años, que Samus iba a tener las tetas colgando, que patatín... Eso mismo. Bueno, realmente la historia es más o menos lo que conocemos. Las misiones, pues habrán misiones de dar palos. Otras misiones serán pues rollo más de sigilo. El juego lo podéis jugar en solitario. Obviamente está más orientado al multijugador, a llevar diferentes roles, diferentes armas, bla, bla. Además se ha confirmado el uso de Amiibo. ¿Qué hará Amiibo? Pues la mayoría cambiar el aspecto, los colores del mecha. Y luego habrán otros, como por ejemplo puede ser el de Samus o el de Zero Switch Samus, pues que también ofrecerán diferentes mejoras. ¿Cuáles? Pues ni idea, porque como no lo han dicho, tampoco lo podemos decir nosotros. Pero nada, pues eso, Metroid Prime Federation Force. La verdad que lo que más gracia me hace es que cada vez que sale un vídeo de Metroid Prime Federation Force, los negativos vuelan por todos los lados, por doquier. Así que está gracioso. ¿Verdad? ¿Súper? ¿Súper gracioso? Claro que sí. Nintendo no lo pilla aún, no pilla la idea de que la gente no quiere eso. No lo pilla. No lo va a meter con cazador. No le van a hacer ni puto caso. O sea, van a coger la semana esa, la que salga, van a meter los vídeos y luego, si te he visto, no me acuerdo. Que habrá gente que luego le gustará, pero la mayoría de Peña le va a dar cera a base de bien. Eso está más que... A ver, ¿sabes qué se lo van a dar a los youtubers de turno? Y les van a decir, que tienen que decir todos, que es como Pokémon. Y entonces ya estará todo solucionado. Ah, bueno, vale, vale. Que en el juego, parece mentira que no los conozcas. Es que todo es Pokémon. Todo. Samus es Pokémon y todo es Pokémon, tío. Claro que sí. Y cuando se hace bola, es la Pokéball, claro. Así que está todo relacionado. Ay. Bueno, más cositas. Esto también hiciste tú en la noticia. O sea, que espero que hables de ello. ¿De qué se trata? Pues bueno, Nintendo ha abierto la página oficial de Mi Osito y Yo. Te lo dejo todo para ti, nena. Gracias. Yo ya podré dormir tranquila hablando de esto. Ya lo sé. A ver, es un juego educativo. Que nos estamos cachondeando un montón. Yo no me cachondeo, ¿eh? No, menos más que no. Yo no me cachondeo ni una puñetera vez. Yo lo único que dices... Menos más que no. Vale, vale. Lo único que he dicho yo es que yo eso no lo toco. Ni con un palo. O sea, mi consola no lo bajo. Ya está. Yo no le he dado más cera. He dicho que eso es para niños. Y como os cachondeáis un huevo para que yo lo juegue, a mí no me sale de los cojones jugarlo. Pero has jugado cosas peores. Qué mal da. Es un juego educativo. Pues lo juega espaltino, espaltano, el gamer. Que para eso es el gamer. Pero yo, ni de coña. Es que de verdad que no entiendo por qué. Es un juego normal para niños. Ya está. No tiene nada de malo. Pero es que veo peor el Metroid que el juego del osito. No, 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 no. No, no, no. Es un juego educativo. Bueno, educativo. Y está pichado... A ver, ¿por qué te ríes? ¿Ves? A ver, me explica por qué te ríes. No, porque en Twitter la gente pues contando los que han probado la demo. Sí, que no tiene control, filtro. Sí. Es que es un juego rollo, pues a lo tomodachi, ¿vale? Que te sale el personajillo, lo puedes personalizar y tal, el osito. Y te va haciendo preguntas, como en mi tomo más o menos. Te van haciendo preguntas el osito. Y tú, como niño pequeño, pues tienes que ir contestándolo. Yo que sé, te preguntará cosas del paro. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué te gusta comer? Eso, ¿ves? Pues si son todos los juegos iguales. Claro, tú puedes decir, me gusta comer... Navos, del Animal Crossing. Sí. Y el osito te va a decir que están muy buenos y que a él también le gustan y cosas así. No tiene filtro y puedes poner las tonterías que te dé la gana. Pero es que se supone que esto es un juego para niños de entre 3 años, 5 años, que todavía no sabe que son los nabos de Animal Crossing. Y que es para jugarlo pues con los padres. Entonces, porque los niños pequeños se supone que no saben escribir. Esto te detecta la voz, ¿vale? Sabes si eres un niño o eres un adulto según el tono de voz. Y las preguntas que te haga, aunque te las haga hablando del osito, sale el texto también para que lo leas. Pero tú, aunque le conteste lo que tú digas, no se graba. Vamos, él no te reconoce las palabras que tú dices. Tienes que escribirla. Los niños pequeños pues lo mismo no saben escribir. Y por eso necesitas a un adulto, un hermano o lo que sea, para que si el niño no puede, pues ayude a escribir las palabras. Y claro, con la ayuda de un hermano, un primo, un padre, no vas a escribir ahí tonterías. La cosa no va por ahí. Y bueno, la idea de Nintendo es que los niños pequeños desde chiquitines pues se aprendan a leer, se fijen en la ortografía para aprender a escribir bien y tal. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, sí. No vale, es que oigo ruidos raros. Y eso, que es un juego educativo. Y lleva la voz como la de Tomodachi. Puedes modificarle creo la voz que en el trailer sale. Y es igual, igual, igual que Tomodachi, la posecilla es esa. Y qué más tenía el juego. Bueno, las Amiibo funcionan tan bien. Las clásicas de Mario, Luigi, Toa, Peach, Bowser. Creo que son solo esas. Y desbloqueaban cositas para ir decorando al oso. Y bueno, eso. Tiene minijuegos, pues se supone que te lleva por ahí de aventuras a unos minijuegos. En la página de Nintendo está todo explicado. Pero vamos, que es un juego educativo que en realidad está bastante bien. O sea, hay cosas peores. Hay bazofia que es horrible. Cosas que dice, mira, esto es un niño, por favor, dale a Mario. Pero este juego no está tan mal, ¿eh? Yo no he jugado a la demo. Que yo no lo he criticado, ¿eh? Yo todo... No, no, no. No lo toco ni con un palo. Porque no me da la gana jugarlo yo. Pero es que, además lo dije. Yo lo dije. Digo, cuanto más me toquéis los cojones, digo, menos lo voy a querer jugar. Digo, porque si no a mí grabar no me da igual. Pero que lo tenga que grabar para que vosotros os riáis, ni de coña. O sea, de mí no se ríen el tato. Por eso no lo quiero grabar. Con espantino haré el esfuerzo. ¿Y quién se va? A ver, la cosa no es reírte de ti. Es reírte de los juegos, de las... No, no, no. No, de eso nada. De eso nada. Que todos están... Que lo juegue, que lo juegue. Porque os queréis reír de mí, cachondear de mí. Porque tú vas a hatear, como haces con otras cosas y ya está. Yo no, ¿por qué lo vas a hatear? Ya, a ver, hemos grabado juegos de niños que son basurillas. Y lo hemos jugado y hemos dicho que son basurillas. Que bueno, pues te echas tus cinco minutos, ves que es una porquería y no lo vuelves a tocar. Como esos de los bebés. ¿Cómo se llamaba? Mi bebé y yo, mi bebé y tú. ¿Eso de los bebés? Sí, sí. Encima el rosa y el azul. Y eso los hemos jugado. Y los hemos enseñado. Pero no, yo sola. Yo necesito espantino el gamer. Claro. Pero vamos, que es un juego que es para niños. Yo le he dicho... Es un juego para niños. Que a ti no te guste no significa que sea malo. Porque son bastante peores y son para malos. Que además por Twitter la gente que ha dicho, ah, el gotita, no sé qué. Realmente lo que he dicho yo todo el rato y lo he estado diciendo todo el rato por Twitter es, es un juego para niños, para el público infantil. Entonces, está bien, está orientado eso para los más pequeños de la casa. No es para gente de 30 años. ¿Me entiendes? Juega con... Hombre, lo puedes jugar, que lo mismo te hace gracia. Oye, no se sabe. Que no tiene edad, pero vamos, es para niños chicos. Es para niños, vale. Entonces... Para que tengan su amiguito y... O sea, no dudo nada que mi osito y yo estará mejor que el Garfil S. Car, por ejemplo. Seguro, claro que sí. Eso es una porquería de juego. Para niños chicos, pero una porquería. Esto es para niños chicos, pero... Está bastante bien. Entonces, supongo que lo grabaremos, pero lo grabaremos con Espaltino. Intentaremos no ser repulsivos. Eso eres tú, hombre. No, que Espaltino también le dice cosas malas. Sí, claro, claro. Eso nada. Te echas una risa, pruebas el filtro, que eso es otra cosa. Una cosa es probarlo. Pero siempre light, siempre light. Lo que te he dicho, los nabos del Animal Crossing, si es que no me escuchas. Sí, claro. Pero que yo no he hateado. Lo que pasa es que yo no quiero grabarlo sola por eso. Porque queréis cachondear de mí y como... No toco eso ni con un palo. Yo no lo hateo. Que va. Ah, no, yo no lo pienso bajar. Lo tiene que bajar Espaltino. Que sigue así, no te preocupes. Bien, así me gusta. Creo que no tiene límite de usos. O eso lo he leído por Twitter. Ah, como es tan bueno, no tiene límite de usos. No lo sé, eso lo he leído, pero no sé si sería cachondeo o es de verdad. Las demos no deberían tener límite de usos, pero bueno, ya lo descubriremos. Hablando de juegos así para el público más infantil, pues esta semana se ha confirmado Disney Magical World 2 para el 14 de octubre en Europa, ¿vale? Ya estaba anunciado para América, pues ahora se ha anunciado también para Europa. Este juego es un juego, pues eso, simpaticote. También, hombre, puede gustar a gente más mayor, ¿no? Porque como es del mundo de Disney y muchos hemos crecido con Disney y os puede hacer gracia. Pero bueno, es para eso. Sobre todo para el público más juvenil, ¿no? Niños y tal, pues yo creo que lo van a disfrutar. La primera entrega estaba muy bien, así que yo creo que merece mucho la pena. De hecho, a nosotros nos gustó más Disney Magical World que, por ejemplo, Tomodachi Life. Que Tomodachi Life es eso, está bien, pero tiende a ser muy repetitivo. Es verdad que son géneros diferentes, porque Tomodachi es un, pues eso, tamagotchi. Y Disney Magical World, no. En el Disney tenías cosillas que hacer. Misiones. Misiones, lo de arreglar tú, que era la cafetería, de bloquear los trajes, de bloquear a más personajes. Tomodachi, sacas a tú mí, agregas a mí de gente, vas, les hablas, vuelves a meter mí, les hablas. Y así el bucle infinito hasta el fin de los tiempos. Entonces, pues es una buena noticia que llegue Disney Magical World, ¿vale? Ya os digo, el primero era un buen juego. O sea, no estoy diciendo que sea un juego de 10, pero es un juego realmente entretenido, que tiene muchísima duración. Y que, sobre todo eso, para el público más juvenil está muy bien. Y también para mayores, leches, que para jugar a Disney y a cosas más light, oye, pues nunca está mal. Si jugáis a Animal Crossing, ¿por qué no Disney Magical World, no? Pero los mejores juegos cosían normales, como esos musicales que había y tal, no estaba mal. Con las cancioncillas de Disney, además en este habían metido a los de Frozen, la Sirenita... No me acuerdo quién más. Pero bueno, que tenía bastantes novedades. Y con eso, como puedes meter al mí, es la gracia del juego. Qué gracia con el espaltino. Meter al mí en el espaltino y disfrazarlo de niña. ¿Te acuerdas lo mejor de espaltino que cuando hacía el giro ese de bailarín? El princesita. El princeso. ¿Ves? Porque en esos juegos te echas unas risas. Está bien, era un juego... Disney Magical es un juego recomendable, de verdad. Hombre, si tienes que elegir un juego de todo el catálogo, obviamente no te vas a comprar eso. Si buscas un juego de verdad interesante. Bueno, yo te digo una cosa. ¿Qué? Te voy a decir una cosa. No te estoy hablando para gente de 18 años, ¿vale? Te estoy hablando para niños de 10 años, por ahí. Eso sí. Disney Magical World me parece un juego muy recomendable del catálogo. O sea, puede estar a la altura de Kirby o tal. Obviamente Kirby es mejor, pero por ejemplo, Kirby puede ser mejor, pero tiene menos duración. Si yo fuese madre, diría, a ver, ¿qué le voy a comprar a mi hijo? O un juego que se va a pasar en 10 horas, o un juego que puede estar jugando durante 100. Obviamente le voy a comprar el otro, porque me sale más a cuenta. Entonces, Disney Magical World realmente es un juego muy recomendable para el público juvenil. Muy recomendable. Y, por ejemplo, ahora que está tan de moda Yo-Kai Watch, vais a decir, ahora va esta, la Femar. Sí, voy a la Femar. Os digo que para gente así, pues jovencita, puede que disfrutéis más Disney Magical World. Hombre, es más facilillo. Que Yo-Kai Watch. No facilillo, porque realmente la historia de Yo-Kai Watch te la pasas de un pedo. Ya, ¿y qué? Pero tienes que adaptarte a los combates, luego tienes que ir haciéndote amigos de todos. Y completar el cacharro ese, el medallion es un... Coñazo. Es un puto coñazo. Morir ahí esperando, es un niño pequeño. Y la verdad es que no creo que lo haga. Claro, es que es lo que os estoy diciendo. Yo-Kai Watch, por ejemplo, que ahora está muy de moda, que está teniendo unas ventas muy buenas en nuestro país. La verdad es que es un juego que está bien, pero tiene también cosas muy frustrantes. Como, por ejemplo, el completar el medallion, que es una tortura, ¿vale? Entonces, es bastante más probable que una persona más jovencita disfrute más Disney Magical World. Que también tenía cosas que tenías que insistir mucho y todo en las misiones. Pero, que no sé, es más sencillito y es todo en general más agradable, más bonito y está bien, ¿no? Entonces, puede ser una propuesta más recomendable que, por ejemplo, Yo-Kai Watch 2. Que a pesar de que es también orientado a un público infantil, lo que es la historia es una chorrada. Pero hay cosas que son más complicadas, ¿vale? El, no sé, encontrar todos los enemigos, derrotarlos todos. Hay enemigos que son muy poderosos. Luego está el tema de perderte por el mapa. Pues eso, a lo mejor los niños más pequeños no están tan adaptados a lo que es Yo-Kai Watch, por ejemplo. A un niño pequeño yo le pondría, pues, Kirby. Que eso tiene menos dificultad para un niño chico. Antes que Yo-Kai. Pero claro, ahí entra el Disney y este está bien. Los minijugos son muy facilitos. Entonces, pues bueno, son propuestas. Que es eso, para un público infantil está bien. Bueno, dejando esto a un lado, vamos con otro tema. Vamos con Dragon Quest XI. Dragon Quest XI, ya sabéis, es un juego que va a llegar a 3DS y Play 4. Que dices, vaya mezcla. Pues sí, a 3DS y Play 4. De momento, solo está confirmado para Japón. No se han dado más noticias. Sin embargo, sí que se ha confirmado que tendrá Cross Save. ¿Qué quiere decir? Pues que se podrán compartir, transferir la partida de una consola a otra. Entonces, eso está muy bien para los Japos. Porque se llevan la portátil mientras están ahí, hacinados en el metro. Llegan a su casa y pueden pasar la partida, su Play 4 y jugar en la Play. Entonces, oye, pues eso está muy bien. Eso se hará mediante contraseña y tal. Y, pues me parece muy bien. Además, es que son plataformas de diferentes compañías. Entonces, pues bueno, no deja de ser curioso. Pero bueno, es una opción que está muy bien. ¿O qué? Sí, es la primera vez que se hace una mezcla así, ¿no? Entre consolas diferentes. Creo que sí, no sé. Me parece... Bueno, vamos. Nintendo, una consola de Nintendo, que puedas pasar la partida en una consola de otra compañía. Sí, eso sí que es novedad novedosa. Pero estaría guay que todas las compañías quieran lo mismo ahora, ¿eh? Ya ves. Que se pusiera de moda todo a la portátil. Pero moraría más que comprándote una versión, pudieras bajarte la otra. Hombre, ya, por pedir... Por la mitad de precio o alguna cosa así. Por pedir, claro. Tienes que pagar las dos, que eso es una mierda. Porque además la versión de Play 4 y de 3DS, en principio es la misma, quitando los gráficos. Pero el juego es el mismo, misma historia, mismo todo. Así que pagar dos veces por verlo en grande o verlo en chico, pues joder, pues ya está la opción de que te cueste la mitad, por lo menos. Que no es que te lo vayan a regalar. O que te hagan un pack o algo, claro. Una cosa para llevarte los dos, así que molaría. Haces lo gameplay en la Play, avanzas en la portátil. Cuando vayas a grabar te vas a la Play que tiene la capturadora ahí. Ya ves. Es lo suyo. Que además, lo que hay que decir es que, aunque salen los juegos por separado, en Japón son super frikis de Dragon Quest. O sea, que vender se va a vender que te cagas. De hecho, cuando sale un nuevo Dragon Quest hay colas. Y la gente no va a trabajar. O sea, es alucinante, ¿vale? Es como cuando sale Monster Hunter. Es como Monster Hunter, Dragon Quest, Pokémon, se paraliza el mundo, ¿sabes? O sea, está ahí Pokémon y esos otros dos ahí. Y todos los japoneses haciendo colas durante horas. Es una pasada. Pero bueno, es una opción que me gusta mucho. Espero que NX, si es un híbrido como nos gustaría a tantos, tenga el cross safe entre la versión de sobremesa y portátil. ¿Eh, Nintendo? Sí, sí. No te rías. Ofrecemos buenas ideas. Luego es que pasan de nuestra cara. ¡Ah! Yo, después de leer el comentario de, no sé si fue de Ubisoft, el que dijo que con NX iban a recuperar a los usuarios de Wii. Yo ya he perdido toda la esperanza. Si no tenía ninguna, ya con eso menos. Bueno. Vamos a los casual. Bueno, ya veremos. Yo, la verdad, hype ninguno. O sea que... Cero. Bueno, vamos con el tema divertido de la semana. Que todo Dios se ha cachondeado. Bueno, hay gente que se ha cabreado y otros que se han cachondeado. Vamos a ser sinceros. ¿De qué va el tema? The Mighty No. 9. El puto fail del año. O sea, este juego, si recordáis, vino de una campaña de Kickstarter. Que recaudaron cuánto fueron. 500.000 dólares o una cosa así. Sí, pero fue un general. Una barbaridad, ¿vale? Y simplemente porque ha un proyecto de Inafune, una puñetera barbaridad. Bueno, ¿qué ha pasado? El juego no ha salido en 3DS, no ha salido en PS Vita, que eso saldrá en esas versiones más tarde. Pero han salido en las consolas de sobremesa. ¿Cómo han salido? Bueno, lo primero. La gente, los patrocinadores de Kickstarter, iban a recibir, obviamente, el código del juego. Gratis, porque ya, bueno, son patrocinadores. Y el DLC, ¿vale? Bueno, ya empezaron las chapuzas, porque resulta que enviaban el DLC, pero no el juego. Y tú dices, ¿y qué cojones hago yo con el DLC si no tengo el juego? Bueno, primera chapuza. Segunda chapuza, que esta es la más grave de todas. No sé cómo, pero Mighty No.9 briquea las Wii U. ¿Cómo? Ni puñetera idea. No sé qué carajo hay que hacer, pero hay gente que Mighty le ha briqueado la Wii U. O sea, tócate los cojones, ¿vale? O sea, es lo peor del mundo mundial que te podía pasar. A ver, pues tampoco es eso. Te está salvando la vida. Te destroza esa consola para que digas, fuera, no cumples más esta cosa. No juegues esta cosa, siempre te otra. Impresionante. Además, luego viene el señor Inafune con sus santos cojonas, porque eso ya es que hasta la cuenta de Sonic se cachondeó. Que eso ya es lo más de lo más. La cuenta oficial de Sonic. Ah, no, pero lo que vas a decir... Oye, se ha cortado. Dime, que lo que vas a decir, ahora cuando lo digas, en verdad es una cagada del traductor. O no, lo que están diciendo ahora, que eso es una cagada del traductor que tradujo a la palabra del Japón al inglés. Vale, yo os digo las palabras, ¿vale? Que esas levantaron ampollas. Que era el tío, bueno, dicen que no están satisfechos con el resultado final de Mighty No. 9, que no sé qué. Eso sí, eso sí. Muchos problemas, hacerlo multiplataforma, bla, bla. ¿Vale? Eso es lo que dijo Inafune. Que no están satisfechos con el resultado final. Que él, como estaba en otros proyectos, abandonó el proyecto a mitad y todo ese rollo. A mitad o hacia el final. Además de eso, pues las palabras, que todo Dios se hizo eco. Ahora nos explica súper realmente cuál era la traducción. Era que había dicho, no es perfecto, pero algo es algo. Y es como... Ah, vale, no es perfecto, pero algo es algo. No es perfecto, pero era mejor que nada. Supuestamente eso es lo que dijo. Más vale eso que nada. Bueno, eso es lo que... La noticia, es lo que en todas las webs está eso puesto, etc. ¿Qué es eso? La cuenta de Sonic se cachondeó. Sí, sí. Para que veas que todo el mundo piensa que este tío dijo eso, ¿vale? Que, bueno. Ahora lo que están diciendo es que el traductor, el que estaba traduciendo lo que estaba diciendo este tío, del Japo, que eso lo dijo él como opinión propia, pero como estaba hablando, o sea, como él estaba traduciendo, pues lo han tomado como parte de las palabras del Inafune. Pero que en realidad eso lo dijo el traductor. Ahora, pues que eso es verdad. Hombre, yo no sé japonés, no puedo escuchar el audio y ver quién lo ha dicho de los dos. Pero eso hace un rato, hace un par de horas que lo estaba leyendo. Que ahora dicen que el Inafune estaba súper mosqueado porque él no ha dicho eso. Que sí que se echa la culpa encima de que el juego sea un poco, vamos, menos de lo que habían prometido. Es que se ha llevado muchos palos, eh. Sí, sí, porque tenía muchos fallos y tal. Bueno, también han dicho que esperan que la secuela funcionara mejor. Que, joder, si ya este juego es una chapuza, ¿quién te lo va a comprar para que hagas el dos? No sé. Pero vamos, el tema este de por lo menos tenéis esto que es mejor que nada, pues parece que no lo dijo él así con esas palabras. Que fue cosa del traductor. Pero vamos, que la culpa es de estos tíos. Bueno, y en el juego también leí que los créditos duran cuatro horas. Ah, sí. Porque la gente está, los patrocinadores, los que han pagado, pues, a modo de recompensa, agradecimiento y tal, al final del juego están todos los créditos. Que también dice la gente que duran más las cuatro horas esas de crédito. Que el juego es chico. Que tan, no sé, yo no he jugado así que no sé si cachondeo es verdad. O que, pero, pegarte cuatro horas de leer crédito para ver tu nombre por ahí perdido. Bueno. Alegría. Y si de verdad el juego es tan chapuza y tal, yo de verdad que entiendo por qué han echado Capcom, he hecho a este tío y no le ha dejado tocar Mega Man. Yo lo entiendo. Pero si es que, no, porque Inafune es que tampoco no era tan chapuzas. Por ejemplo, Azure Strike el Gumball también está detrás Inafune. Y Azure Strike el Gumball me parece un juego bueno. Está bien. Porque se pondría a trabajar en ese cuando solo tenía ese proyecto. Si se pone como en el Mighty, que se pone a trabajar en este y cuando está el 70% se va a otra cosa y lo deja ahí para que se encargue el resto de gente. Y luego no supervisas como va tu propio proyecto, no sabes como lo están pasando estas plataformas, las otras, no sabes nada, pues normal que salgan estas chapuzas. Yo creo que el problema es ser, a veces pecamos de ser demasiado ambiciosos, ¿vale? Y claro, el coger y decir voy a sacar un juego que tenga multi, que tenga tal, que tenga cual, que salga en multiplataforma, son muchas cosas, ¿vale? Y versión de Vita, versión de 3DS, que las versiones portátiles son diferentes. Es que luego es un proyecto tan grande que realmente tienes que manejarlo muy, muy bien. Es que si no, no es asequible que eso vaya a un puerto. Ya, pero cuando la gente es la que te ha pagado para que tú puedas hacer eso, pues lo normal es que te centres en eso. Que la gente te da su pasta. Sí, sí, eso está claro. Porque le has prometido un montón de cosas. Yo creo que fueron ya muy ambiciosos de raíz. O sea, tenían que haber dicho, vamos a sacar esto en sobremesa, por ejemplo, en PC, tal, de estos que son fáciles de portar de una consola a otra. Por ejemplo, Wii U en ese sentido es un cáncer. Pues vamos a sacar esto en consolas que es fácil hacer la portabilidad de una consola a otra. Vamos a meter pues el DLC y esas cosas. Pero intentad no ser tan ambiciosos porque es que luego es cuando salen las chapuzas. O sea, primero apuesta, vete a lo seguro, crea un buen juego, una buena historia, que sea divertido. Y luego, si realmente la gente responde, si a la gente le ha molado en la secuela, vas a tener más dinero para invertir. Pero claro, es que si tú ya vas a saco pensando que te vas a comer el mundo, pues claro, es que el que mucho abarca, poco recoge. Entonces, pues yo supongo que el problema viene por ahí. Si la frase es tan famosa de más vale esto que nada, no es de él, mejor. Porque la verdad es que era de vergüenza absoluta. O sea, de vergüenza de decir, te estás cachondeando de mí. Yo ya os digo, en el momento que se empezó a retrasar una vez, yo tenía ganas, ¿no? Porque digo, hostia, se parece un poquillo a Mega Man y tal, pues yo tengo ganas de que salga. En el momento que se empezó a retrasar, a mí se me quitaron las ganas. Y obviamente ahora, pues más. O sea, ganas de probarlo, cero patatero. Yo prefiero esperar a Zure. Vamos. Porque al menos he jugado el primero y a mí me ha molado. Sin ser un juego de 10 me parece muy entretenido. No sé, está guay. Pero esto... Caca. Pero bueno. Se han llevado bastantes malas notas. Igual esto sirve para que cuando salga la versión de 3DS salga un poco mejor. Encima que hay que esperar más, a ver si lo pulen un poquito. O no. Ya veremos qué pasa. Ya, va a ser que no, pero oye, por pedir. Bueno, hablando de Azure Striker Gumball, se ha confirmado de momento, solo para Australia, bueno, en realidad se ha registrado, que Yacht Club Games, que ya sabéis, que son los de Shovel Knight, van a distribuir la versión física de Azure Striker Gumball Striker Pack en Australia. Espero y deseo que si sale en Australia también llegue a Europa. Porque entonces van a vender mucho. Este pack, bueno, mucho. Yo creo que merece mucho la pena. Este pack incluiría los dos juegos, ¿vale? El 1 y el 2. Y además creo que tenía algunos extras, algunos bonus y tal. Pero realmente, joder, pues está bastante gracioso, ¿no? Tener todo Azure Striker Gumball físico. Pues es como la gente que lo ha comprado físico en Shovel Knight, ¿vale? Pues lo mismo. Son juegos que dices, hostia, pues me mola, ¿sabes? Tenerlo ahí en la estantería. Entonces espero que sí que llegue a Europa. Al menos a Europa, ya que lo han registrado en Australia. Sí, yo supongo que sí. Las cosas que registran en Australia van para todo el territorio opal normalmente. Por eso. Menos cuando salió New 3DS, que salió allí primero. Y creo que YocaiWast también, pero porque solo salió en inglés. Pero el resto de cosas, cuando registran un juego, más o menos, es para todos los dos territorios. Además, en Japón el pack este va con una edición especial también, que incluye el CD con la música. Es que en Japón salen dos packs, ¿eh? Dos packs diferentes. ¿Me oyes? Ahora sí. Vale. Pues eso, que en Japón hay dos packs diferentes. El pack de edición física y tal, y luego está el pack de edición especial, que viene con un montón de chorradas. ¿Vale? Entonces, pues claro. Mira, que eso con el tema y tal, yo supongo que aquí, si lo anuncian, lo mismo sale el pack ese también, el especial. El Striker pack, no sé cuál es. Yo creo que es el normal, pero bueno. Sea el que sea, está bien recibido, ¿eh? Si no llega, pues estaría genial. Además, Azure Striker Gumball, la parte 2 debería llegar durante este mismo verano. Así que, esperándolo con ganas. Yo ya os digo que el primer juego a mí me gusta mucho, está muy bien. Merece la pena, ¿vale? Entonces, yo creo que os lo podéis pasar muy bien. Es un plataformas, así, tipo plataformas de acción, que está bastante, bastante chulo. Y viendo que Mighty es una mierda, pues os recomiendo mejor Azure, ¿vale? Que está gracioso. Además, en Gumball 2 llevaremos a dos personajes y no sé, estará graciosete. ¿Algo más que aportar, nena? Tú no has jugado. No. 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 Pero mola. Me lo creo, me lo creo. Tampoco has jugado a Shovel Knight, o sea que... Oye, ese sí que he jugado, lista. Sí, cuánto te lo has pasado, al final no te lo pasaste. No, no me lo he pasado, pero jugué. Jugué un poquico. Pero jugué, ¿ves? Ya puedo opinar. Ya. No del todo, ¿eh? No del todo. Que por cierto, de Shovel Knight tenemos también noticias, ¿vale? Judge Club Games ha dado noticias para que no nos olvidemos de Shovel Knight. Y han hablado de las campañas. Están ahí, en la de Specter Knight y en la de King Knight. Primero nos llegará la de Specter, ¿vale? Lo guay de las campañas de Shovel Knight es que son gratis. ¡Gratis! ¡Free! Nos encanta. A lo que apun. Entonces, pues llevaremos a esos dos personajes, simplemente que primero saldrá Specter. Specter es muy rápido, ¿vale? Puede incluso trepar un poquito por las paredes. Realmente será muy diferente, igual que lo fue Play Knight. Y eso te ofrece otra forma de vivir la aventura. Además, pues eso, tendrá su propia historia, tendrá sus propias habilidades, sus desafíos. Se están creando dos modos de juego. Lo que pasa es que para 3DS no llegará el modo batalla, ¿vale? El modo batalla es exclusivo de las versiones de Sobremesa. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre nos joden. Siempre nos joden. Es lo que hay, chicos. Pero está guay. Y más tarde llegará la de actualización de King Knight. Lo guay es eso, ¿vale? Que lleguen cuando lleguen, aunque tarden, son gratis. Son gratis, chavales. Entonces, merece la pena que compréis Sobremite porque a toda la duración que tiene, ahora tenéis Play Knight, que os va a costar. Y luego es que van a llegar al menos dos campañas más. O sea, y gratis. Es que no se puede pedir más. Que va, está bien. Sí que es un juego recomendable para comprar. Y con la Amiibo también. O sea, que muy, muy recomendable, ¿vale? Por ejemplo, SteamWorld Haste, que a mí es un juego que me gustó, pero me tocó los cojones. Porque yo pensaba que el DLC sería gratis y no hay de la China. Hay que pagar por él. Dices, joder, mirad los de Sobremite, que se lo han currado. Que continúan trabajando en el juego. Y es que nos traen las cosas gratis. Es que eso, eso no lo hacen todas las compañías, ¿eh? O sea, entre tanta compañía mierdosa, pues alguna decente tiene que haber de vez en cuando. Yo la verdad es que tenía más fe puesta en IMAX and Forrest y me decepcionaron mucho. Pero bueno, al menos nos trajeron la Actu en español gratuita. Algo es algo. Vamos a ver. Bueno, era un español un poco raro. Ostri, es que yo os dije, SteamWorld Haste es de los juegos en inglés que más me costaban de entender. Pero lo puse en castellano y dije, tócate los cojones, que también me cuesta entender en castellano. Digo, pero qué mierda significa esta palabra. En serio, tiene a veces vocabulario que digo, no entiendo lo que estás diciendo. O sea, tengo que mirar el diccionario. Tócate los cojones. Si lo leo en castellano es para no tener que leer. O sea, para no tener que buscar diccionario. Y sí, sí, sí. Me ha tocado algunas veces decir, no entiendo esta puñetera palabra. No sé qué significa. Y tener que buscarla. Qué triste. Qué triste que ni en español lo entienda bien. Es como súper triste. Digo, lo entendía mejor en inglés. Muy triste, muy triste. Nada. Es palpín para Jack Club y punto negativo para... Y match and form. Y match and form. Lástima, eh. Es que encima... Necesitan mejorar. SteamWorld Haste es más caro. ¿El Shobel? Sí. Ah, que eran 20 y 12. SteamWorld Haste... Creo que no llamaba 20, pero eran 18. 18 o por ahí. Y el otro... El otro eran 12. ¿15 puede ser? No sé, no me acuerdo. Pero era más... Si la versión física, ¿qué costaba? 22. 20 y algo. Pues casi como el otro, en digital. Más o menos, más o menos. Por eso y dices... Vaya diferencia, ¿sabes? Shobel Knight, la edición física llevaba también un código para descargarte la banda sonora y todo. Es que con eso sí que se lo han currado. Si es que la verdad, les tiene que estar funcionando muy bien para continuar trabajando a tope con Shobel Knight, les tiene que estar funcionando muy muy bien Shobel Knight. Porque si no, llega un momento que te tienes que poner con otros proyectos y no continúas sacando campañas gratis. Es que es una toma de dijeron que como estaba funcionando tan bien, se lo dijeron hace tiempo, que sí que harían el 2. Claro. Que van a cambiar otra franquicia cuando de esto todavía pueden sacar cositas interesantes. Claro. Mientras no saquen mierdecilla para aprovechar el tirón, que lo hagan igual que lo están haciendo ahora, oye. No creo. Si se lo están currando con Shobel Knight, dudo mucho que la vayan a cagar con el 2. Además hay que decir que cada poco van sacando parches para pulir pequeñas cositas, porque quieras o no, la gente juega, juega y la gente de tanto jugar a veces encuentra fallitos. Y siempre van lanzando actualizaciones para pulir, acabar de pulir el juego. Realmente trabajan en crear un buen juego. Que dices, joder, es que hoy en día no lo hacen todas las compañías. Es una lanza a favor de Yacht Club Games. Y si nos hacen el favor de distribuir el juego de Azure Strik en Gourmball en Europa, físico, ya flipamos colores. Así lo digo. A ver si aquí lo trae Vanland. A ver. Hay que hablar con la de Vanland y presionarla y decirle, tráilo, vea, tráilo. Bueno, más cositas. Esta semana que viene, el 28, sale por fin Lego Star Wars El Despertar de la Fuerza. Oh yeah. Y por eso se han compartido los trailers de Kylo Ren y de Rey. Entonces ya tenemos ahí al archienemigo, archienemigo más cutre del mundo mundial, porque cuando se quita la máscara se te cae todo el suelo. Y a Rey, que es pues la heroína del juego. Entonces pues nada, tenemos los trailers, que como siempre pues tienen mucho humor y lo típico de la serie Lego, porque siempre es igual. Mucho cachondeo. Y nosotros probamos la demo de Play 4. Sí, era un poco caótico al principio. Hostia, es que estábamos ahí empalados, que no nos enterábamos de nada. Entre eso y la pantalla partida. Uf, es que eso es lo que no me gusta. Lo que no me gustaba del Señor de los Anillos de A3DS, madre mía. Cada uno en su pantalla sin que se te vaya la mierda cuando uno vaya al quinto punto. Esa maravilla. Claro, ¿por qué no resultaba un poco caótico? Porque está el tema de las multiconstrucciones y todo eso y a veces es como es una novedad, pues te quedas un poco en jaque mate diciendo ¿qué tengo que hacer ahora? No, porque tú todavía no has aprendido a utilizar los dos stick. ¡Ni-ni-ni-ni! De toda la vida, uno para mover la cámara y el otro para mover los objetos. Y de toda la vida Nintendo acaba de meter los dos sticks hace cuatro meses. Qué vida fuera de Nintendo. Ya, bueno, pero yo no jugaba nada más a PC y ya eso. Y jugaba RPGs, o sea que tampoco me hacía falta dos sticks. Pero que la demo esta estaba bien, estaba chula. Tenía variedad lo de las multiconstrucciones. Bueno, lo de cambiar personajes, como siempre, el BB8 es súper gracioso. Eh, tenía lo de reventar a las naves. Ajá. ¿Qué más hicimos? Ah, bueno, lo de esconderte para acribillar a los trupe. Los storm trupe estos que venían a atacar, ¿no? Estaba guay, tenías que ahí coger la cobertura y... Bueno, que tú no sabías ni levantarte o agacharte, no me acuerdo qué era. No, salir de ahí. No era salir. Tenías que estar todo el rato agachada. Ya, pero yo digo... Te levantaras, disparar, te asomabas la cabeza y disparabas. Claro. Cuando soltabas a agachar vas... Que BB8 cogía y se metía como con el armamento a controlarle y destruir las naves. Digo, pero es que estoy yo aquí. Digo, yo quiero atacar a los troopers estos asquerosos. Y digo, yo quiero salir de aquí y zumbarles bien. Pero no, tenía que estar todo el rato cubierta. No, que puedas asomar la cabeza para disparar y te ponemos... Y eso es lo que hacía, chata. Y eso es lo que hacía de una a otra. Eso es lo que hacía yo, disparar. Pero yo quería salir de ahí, que no quería estar escondida. A mí el modo sigilo no me mola, ¿sabes? Pero nada, estaba bien. Como siempre, no se ha enseñado nada de la versión de 3DS. Como siempre. De esto que te compras la versión de 3DS que te vale igual que la de Prey. La de Prey. Porque creo que vale igual que la de Prey 3. La de Prey 4 es un poco más cara. Y vas a la aventura, como siempre. Obviamente ya sabes que va a ser peor. Pero claro, no sabes cuánto peor va a ser. No, hombre, ya lo que se sabe siempre, siempre. Aparte de que los gráficos son diferentes. Y que si una es de un mundo abierto, la otra es un poco más... Las pantallas más lineales, menos libertad. En el anterior, ¿cuál fue? El de Marvel, ¿no? Marvel. Y tiene a la ciudad de Nueva York, más o menos, para que fueras a tu juego. Sí, en la ciudad de Nueva York era mundo abierto. Pues en este a ver si también lo ponen. Pero que la diferencia más importante, que no entiendo por qué, es la de las escenas. En cualquier versión, menos en la de 3DS, en todas las versiones creo que hasta en la de Vita. Si es que esa la invita. En los anteriores seguro que estaban las escenas esas. La cinemática. Empieza la aventura con la intro. La cinemática del principio. Pasas la fase y te tiene que salir otro mini-video. Pues no, en 3DS no están esos vídeos. Y entre las fases, mientras que son... Tú estás jugando a nosotros en Play 4, cuando lo probamos con el... Por ejemplo, el del... Jurassic. Pasas de un puzzle a otro. Y entre medias hay una mini-escena que dura 5 segundos, 10 segundos. Que es el típico cerdo que sale en todos los lados. El cerdito comiendo fruta o haciendo algo con la fruta o con... ¿Te acuerdas? Con los plátanos. El cerdo con los plátanos. Que sale en todos los legos. Pues en 3DS no hay rastro del cerdo. Todas las cinemáticas esas del cerdo la han quitado. Y son tonterías que no molestan. Es que no sé por qué las quitan. Si tiene... Se está cortando... Es una mierda. Que le pierde gracia al juego. Muy bien. Se ha cortado lo que has dicho, pero bien. Otra vez... Sí. Después lo del cerdo no me he entrado de nada. Nada, pues eso. Que echamos de menos al cerdo en 3DS. No, eso no es lo peor. Lo peor es que te quitan escenas. Escenas totales. O sea, porque jugando... Claro. ¿Y las del cerdo qué son? Escenas. Nada, pero el cerdo paso. Pero, por ejemplo... Son súper graciosas. Jugando... No, a mí me tocan más los cojones otras cosas. Jugando al de Lego. Al de Jurassic Park. Ahí se notaba mucho. Porque era como... Ostris, es que esta escena no aparece. Era como... Escena cortada entera. Es como... Me la han quitado. Lo que pasa es que yo creo que los de Warner Bros. No saben optimizar bien los juegos. O sea, yo no sé qué carajo les pasa. Porque tiempos de carga enormes. Porque siguen siendo muy grandes en un Lego. Yo no lo entiendo. ¿Qué cojones tiene un Lego para... No sé... Lo de las fichas y todo eso. Pero tanto tiempo de carga... O sea, yo creo que no saben optimizar bien el juego de 3DS. Es que si no, yo no entiendo la vida. Y lo que es el tamaño tampoco ocupa tanto. Porque son, ¿qué? ¿600 megas? Una cosa así. No llega ni a un giga, creo. Los de Lego. Dices... Madre mía, ser un cartucho de 3DS cabe muchísimo mal. ¿Me entiendes? O sea... No sé. Yo creo que no saben optimizar bien la versión de 3DS. Lo hacen a un chapucero. O yo no sé qué carajo pasa. Porque las escenas... Se nota un Tom Grey que flipa, ¿sabes? Y dices... Me quedo tonto. Aquí. ¿Sabes? No sé. No sé qué hacen. Pero bueno. Nosotros... Pues os traeremos las dos versiones. Digo yo. La de 3DS. Que la jugaré yo. Y la de Play 4. Que la jugaré yo también. Con Espartino. El gamer. O no, no sé. Porque como Espartino... A ver si me lo acaba dejando todo a medias. Pues vete a saber. Pobrecito. Es verdad. De verdad. Claro, claro. Hombre, ahora que... Ahora que sabemos que está el... El Shard. Tía, hay que... La capturadora directa. Eso. Hay que disfrutarlo. Está pasando de mí súper. Se ha cortado. Se ha cortado. No sé qué dices. Es que... Ya, ya. Es que no aportan nada. Estos dos no aportan nada. Nada, nada de nada. No, si lo dice de coña. Pero... Pero es verdad. No, todo le va agarreando. Que nada de nada. ¡Si no aportáis nada! ¡No me grabáis nada! ¡No me grabáis nada! Nunca nada. Podría haber grabado un poco del Upper Watch o cualquier cosa de estas para que los espaltanos vean lo que es el juego. ¿A qué? Si hay 10.000 vídeos en internet. Pero no con Espaltino. El gamer. Espaltino y el gamer solo hay uno. Es un juego de matar. ¿Y qué? Pues Espaltino matando a todo cristo. Un poquito. Enseñanos un poquito de Uncharted. Media horica. Nah. Nah. Ay, por fin me lo he acabado. Ay. ¿Eh? Por fin. Por fin lo terminé. Ah, claro. Tú es que has estado muy ocupada esta semana. ¿Sabes? A mí ni me dirigen la palabra porque estás jugando a Uncharted. Vaya tela, tío. En fin, lo que me faltaba. Estoy yo aquí sufriendo todo el día que mi ordenador está que se muere. ¿Sabes? Está difunto. Y está jugando. Yo sufriendo y está jugando la consola. Sí. A todas horas. Pues seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Tiene una viciosa. Tienes cara de viciosa. ¿Verdad que tiene cara de viciosa? Dicen todos los espaltanos. Le va a la marcha. Bueno. Vamos a continuar. River City, Tokyo, Rumble. Bueno. Pues finalmente se ha confirmado que el juego tendrá formato físico. Al menos en América. ¿Por qué? Básicamente porque los fans de Kunio Kun se quejaban de que para celebrar el aniversario solo llegase en formato digital. Es lo que decimos siempre. Un fan de verdad quiere tener un juego físico. Ahí en su estantería acumulando polvo. Lo que mola. ¿Sabes? Entonces pues se ha confirmado que llegará en formato físico. Así que bien. ¿Chachi? Chachi. ¡Chachi! Bueno. Más cositas. Esta vamos a pasar a Sonic. Sonic ha cumplido ya 25 añazos. O sea, ya los tiene. Ya es un machorro de pelo en pecho. Pelo pincho en pecho. Y por ejemplo, se ha confirmado que en Japón regalarán el tema del 25 aniversario. Que bueno, así por la imagen no parecía que estuviese cutre. Con las primeras copias de Sonic Boom, Fuego y Hielo. ¿Vale? Eso en Japón. Yo supongo que también llegará a Europa y América. Pero de momento solo para Japón. Además, Sonic Team ha hablado, pues ha vuelto un poco a reiterar eso, ¿no? Que quieren hacer juegos de calidad de Sonic. Juegos que gusten a los aficionados y devolverle la gloria a lo que ha sido Sonic, ¿no? Que pues eso, un héroe realmente, un personaje icónico de la infancia de muchos. Y que quieren, pues eso, devolverle la gloria y que esté a la altura de lo que se merece. Tú, que eras fan de Sonic, exprésate. ¿No tienes nada de qué expresarte? No. O sea, como fan de Sonic, ¿no tienes nada que decir? No. Qué triste, macho. Sí, es que sé que la van a cagar, así que... Que por cierto... No van a sacar nunca nada, algo como los primeros. Por mucho que digan. Bueno, o sí, nunca se sabe. Nunca se sabe, a veces la gente te sorprende. Vamos a tener fe. Pero sí que llevan años diciendo lo mismo. Cada vez que sacan un juego nuevo, es con el que van a recuperarlo todo. Y sale el juego, y es un rollo. O sea, pues que digan mí, se me da igual, que saquen lo que quieran. Igual. Que en Twitter, en mi Twitter, escribí un mensaje que algunos de vosotros me preguntasteis. ¿Qué te ha pasado, chiquilla? Porque me cagaba yo en los fanboys. Pues, eran concreto los fanboys de Sonic. O sea, llegó un momento que me saturaron la vida, ¿sabes? Y fueron los fanboys de Sonic. Y era como... ¿Cómo puede ser tan maldito fanboy cuando hasta Sonic Team ha reconocido que no han hecho juegos a la altura? ¿Cómo puede ser tan puto fanboy? Si es que hasta los desarrolladores de los últimos juegos de Sonic, de todo Sonic, te están diciendo que no han hecho lo que deberían haber hecho. ¿Cómo puede ser tan jodidamente fanboy? ¿Cómo? ¿Por qué? Dímelo tú, ¿por qué? ¿Me hablas a mí? Sí, claro, dímelo tú, joder. ¿Por qué? ¿Por qué la gente es tan puta fanboy? Yo me flipé con los de Zelda, que porque Nintendo enseñó a un Zelda que tenía que haber salido hace 3 años en el E3, ya había ganado el E3. Yo qué sé, yo ya viendo eso... Porque el fanboy que me venga no lo voy a entender nunca en la vida. ¿Por qué ganó el E3? Fue por el rollo de las redes sociales, que fue el tag más... Lo típico. Pero es que, a ver, Nintendo solo enseña un juego. Porque sí, enseña otras cosas, pero lo único interesante que a la gente le importaba era el Zelda. Y es un juego que debería haber salido en 2015. Dejad de mojar bragas cojones. Es que solo falta que sea una mierda de juego. Es que a mí no es decir, ah, es que se ve bien. Es que no espero menos. Es que es un Zelda de la saga principal, no es un spin-off. Que llega con dos años de retraso. Es que no espero menos de que sea un buen juego. Pues por eso, y los nintenderos están ahí ya todos. Pues ahí orgasmeando porque han visto el Zelda. Bueno, vale, pues lo mismo con los de Sonic. Y los de Sonic, me vino a mí uno en Twitter. Que nada, que estaba hablando con un chaval diciendo, pues normal, ¿eh? Normal de esto de Sonic Team. Bueno, es que Sonic Team ha pedido disculpas. Es que no es algo que yo me invente. Es que tenemos noticias de que Sonic Team ha pedido disculpas, ¿sí o no? ¿Vale? Y de hecho, ahora mismo están reiterando que quieren hacer un mejor trabajo. Por tanto, si dicen ahora que quieren hacer mejor un trabajo, es porque dan por hecho que antes no lo han hecho. Ya, pero es que esto lo iban diciendo años. Vale. Siempre les pasa lo mismo con Sonic Boom. El primer Sonic Boom iba a ser, buf, la polla. Y a mí el Sonic Boom de 3DS, pues me divirtió, pero no es un buen juego. Uno en Twitter, diciéndome, tú es que no tienes ni puta idea y no menciones a Sonic Team en vano. Es como, madre mía, que he hablado de Jesucristo y no me he dado cuenta. He hablado de Jesucristo y no me he dado cuenta, por Dios. Si la culpa es tuya, ¿para qué le haces caso? Ah, no le hice caso, ¿eh? Lo único que dije, porque era muy irrespetuoso. Y digo, hasta aquí ha llegado la conversación. Punto. Nada más. Y creo que nos bloqueó el tío. Digo, pero si no te he dicho nada, ni te he insultado ni nada, ¿sabes? O sea, impresionante. Digo, vaya gentuza. Pues son en esos fanboys en los que me cagaba. Pero cuando digo ese fanboy de Sonic, digo cualquiera. En serio, es que no puede ser así. No se puede ser así. O sea, yo lo he dicho muchas veces. Yo soy fan de Final Fantasy. ¿Quiere decir que todo lo que saca Square Enix para mí es gloria bendita? No. Hay juegos que me gustan y otros que no. Los últimos Final Fantasy que ha sacado Square Enix me parecen una mierda. Y el de 3DS, por ejemplo, le di mucha acera porque me parece una basura. Punto. ¿Quiere decir que porque sea fan de Final Fantasy me tiene que gustar todo? Tócate los cojones. ¿Tú sabrás lo que te gusta o no? Pues no sea fanboy de mierda. Que no te dan de comer, ¿me entiendes? Se des encima tú el gilipollas que está pagando los juegos. Tengamos un poco de criterio, coño. ¿O no? ¿O no? Digo yo. Vale. Igual que con Mega Man y todas estas cosas. Hay que tener criterio. Y si hay que criticar, se critica. Es como a Capcom. Yo le doy cera con Mega Man. Pero en cambio con Monster Hunter le digo. Ole, tus cojones. Le doy cera con Resident Evil. Porque fue una guarrada no sacar el Revelations 2 en 3DS. Pero coño, si lo hacen bien como una franquicia, lo hacen bien como una franquicia. Aunque con otra la hagan como el ano. Ya está. No pasa nada. Una de cal y otra de arena. Es como Nintendo. Hay cosas que hacen bien y otras cosas que las hacen como una puta mierda. Pues se dice. No pasa nada. Ya está. Si es que no nos dan de comer a ninguno. Y ya está. Somos nosotros los que estamos pagando su porquería. Es como Fire Emblem Fates. Que la semana pasada hablé de ello. O sea, no sabéis lo que me tocó los cojones. Que necesites comprarte el DLC de la verdad oculta por huevos. O sea, es como... Me cago en todo. Que después de que te has gastado 80 euros, te tengas que gastar otros 5 euros más. Tócate los huevos. Pues si hay que decirlo, pues se dice. ¿O no? Se dice, se dice. Vale. Tú estás haciendo otra cosa que no me estás haciendo ni puñetero caso. No, te estoy escuchando. No, pero nada más que dices palabrotas y de todo. Pues dices lo que te da gana. Mal hablar. Estoy diciendo palabrotas. No me estoy dando ni cuenta. Madre mía, no para. Menuda metralleta. No me estoy dando ni cuenta. Ya me salen así naturales. Pim pam. Niños. No habléis como yo. Eso. Hablad como hablo yo. Porque las compañías... No. Como tú no. Cuando grabo yo que hay watch, está bien. Porque no digo palabrotas y soy muy correcta. Entonces sí. Y con Fire Emblem. Eso bien. O el resto de veces, qué mal da. No. En los podcast no me hagáis ni caso. Bueno, vamos a continuar. Esta semana... Espera, espera. Antes de continuar. ¿Qué? Por culpa de los fanboys, que hay tantos, es por el... No sacan basura por eso. Porque la gente compra. Claro. Si la gente tuviera un mínimo de criterio y cuando sacan un juego malo no lo compraran o lo criticaran o no compraran el siguiente, las compañías se preocuparían en sacar algo decente. Porque lo querrían vender. Entonces, si la gente no se tirara en masa con cualquier cosa que saca, en este caso Nintendo, que saca, lo que hemos dicho un montón de veces, saca una caca con la N de Nintendo y a todo el mundo va a tirarse encima. No. No. Y con NX es que seguro que la gente se tirara en masa, la comprarán sin saber qué es, porque tiene el Zelda y oye, ya está. Y a ellos qué maldad, ya han vendido la consola, ya han vendido el Zelda, ya. Qué maldad. Entonces, siempre vamos a estar en el mismo bucle. No hay que ser fanboy de nada. Con NX, ¿vale? De momento no podemos opinar, porque es que realmente no sabemos ni siquiera qué es. NX. Qué maldad, sea lo que sea, que tengas juegos. Es que ahí está la consola con un juego de lanzamiento y luego tienes que esperar seis meses hasta que esté el siguiente juego. Pues mira, yo hasta que no tenga quince juegos, yo no me la pienso comprar. Y cuando estén esos quince, espero que mientras que he esperado, salgan otros quince. Para que en el momento en el que la tenga, tenga un montón de juegos pendientes por jugar y tenga la seguridad de que van a seguir saliendo nuevos. No como con Wii U, qué asco de consola. Es que ahí estamos en el tema. ¿Vosotros os acordáis de la presentación de 3DS? Fue espectacular. Todo el mundo queríamos 3DS, pero además es que en la presentación nos timaron bien. Porque el día que se presentó 3DS, se presentó, pues eso, salieron montones de musiquita, Luigi's Mansion y todo eso, que la gente empezamos a flipar, ¿vale? Era Animal Crossing, Luigi's Mansion, Super Smash Bros, todo. Todo, 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 pa, 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 pa. Y era como que todo el mundo estábamos diciendo, queremos 3DS para, para, ya, ¿vale? ¿Qué nos pasó? Que luego nos tocó esperar meses y meses. Y muchos meses más, porque claro, Super Smash, Animal Crossing y todo eso, anda que no tardaron en llegar, ¿sabes? Y fueron cosas que se anunciaron desde el primer momento. Entonces, si realmente NX, en este caso, llega con un buen catálogo de lanzamiento, pues ya puede ser otra cuestión. Pero como llegue, igual que han llegado 3DS, Wii U, se la pueden comer, como te diga yo. ¿Que habrá gente que se la comprará? Sí. Es que es así. O sea, nosotros conocíamos aún notas que no tenía PS Vita y se compraba todos los juegos de PS Vita. O sea, ¿te acuerdas tú? Y yo le decía, tío, ¿por qué haces eso? No, por si se agotan. Digo, ¿qué se van a agotar los juegos? Digo, si es que los va a tener luego más baratos. Pues no tenía PS Vita y se compraba los juegos. O sea, son cosas que para mí son surrealistas. Una cosa es que tú digas, hosti, sale la edición coleccionista de tal, ahora mismo no tengo la consola, pero me la voy a comprar, yo que sé, en dos meses. Y sale la edición coleccionista. Pues mira, me pillo la edición coleccionista de este juego. Es un caso puntual, dices, vale, tengo el juego antes de la consola, pero es que me voy a comprar la consola. Pero tener como 15 juegos de Vita y no tener Vita es el sumón de la estupidez, ¿vale? No, es no tener vida. Lo has dicho tú también. No sé. Es que en el caso de esta persona, como no era normal, pues... No. No. Por eso, ¿verdad? Cosas que dices tú, una persona normal no lo hace. Cosas muy raras hay en la vida, chicos, que os voy a contar. Y luego otros llorando, estamos por los juegos que van a salir y que tenemos la consola y no la podemos alimentar. Pues ya te digo. Bueno, vamos a continuar. En Japón se ha confirmado que el 21 de septiembre llegará One Piece Great Pirate Colosseum. Este es un juego de acción, el típico 2D de puñetazos de luchas. Llegará por aquí ni idea. Tampoco es que se haya visto tanto y cuando sepamos más, pues ya os mantendremos informados. Además, también se ha anunciado para Japón Beyblade Burst. Joder, con los nombres estos, ¿vale? ¿Llegará Europa a América? Tampoco no tenemos ni idea. Sí que llegó un Beyblade a 3DS en América y Europa, que por cierto tuvo notas de mierda. Hay que decirlo todo. Pero llegar llegó, así que no sé. Además, también se ha abierto la página oficial. Se han visto algunas imágenes de Digimon Universe Apple Monster, que llegará también a Japón. No sabemos si llegará por aquí. Este es un proyecto crossmedia. La versión de 3DS, si no me equivoco, llega solo a la eShop. Y no sé, tiene muchas movidas. Que si con smartphones, que si anime y no sé, muchas movidas. ¿Lo veremos por aquí? Pues ni idea tampoco. Simplemente pues lo quería comentar. ¿Quieres aportar algo a la vida? Sí, pero cuando lo anuncien fuera de Japón. Vale. Bueno, además, esta semana, no sé cuándo terminaban las votaciones. Pusimos una noti porque... El 28, creo. Pues el 28. Aún más da tiempo votar. Los delirios de Bonsotendorf están nominados en varias categorías. Tres. Para el Game Lab 2016. Así que, obviamente, aquí hay medios especializados y todo esto que votan. Pero también el público puede aportar su granito de arena. Entonces, en la página, en SPAL 3DS, tenéis el enlace para votarles a ellos. Pero también, cuáles son todos los nominados. Sí, pero en la página del Game Lab tiene la lista para votar y todas las categorías y todas las desarrolladoras y todo. Nosotros comentamos los delirios porque es un juego de 3DS, obviamente. De 3DS había otro nominado también. Uno de Abilay, este de música. Uno que salió hace poco. Sí. Está ese también nominado. Pues podéis entrar... Tres, ¿cuál era? ¿El musical? ¿Eh? ¿El que se ha cortado? No, ¿qué? Digo, las categorías de las que está nominado el... Era la mejor... Hola. Ah, ¿y el mejor juego de portátil? Ahora sí que se ha cortado. La banda sonora, mejor juego de portátil y ¿qué más? La mejor producción nacional. Pues eso. Podéis entrar y ver las categorías y ver todos los nominados y votad por el que queráis. Que nadie os obliga a que votéis al varón. Entonces, pues nada. Echaros un vistazo y votad a quien queráis. Podéis aportar vuestro ganito de arena para que, bueno... No te piden ni nada por... Vas, pones... Ya se está cortando, ¿eh? Trónico ni nada de nada. ¿Tú no has votado? Yo no he votado. Ya te vale. Mira que te lo he dicho 50 veces. Oye, oye. Suficiente tengo con las elecciones españolas. No me exigas. Sí, anda, lo mismo, lo mismo. Encima que esta gente es maja y tal, si tardas medio segundo... Que sí, que ahora votaré. Y envías. En fin, ya está. Ahora votaré. Que se me ha olvidado. Oye, que exigente. Pobrecitos, pobrecitos. Que exigente. No me va a por... Verdad. Bueno. Pues eso, que podéis votar a quien os haga de la pepa. Si queréis votar al varón, votad al varón. Y el día de las elecciones españolas. Y da votar también a las urnas. Que hay que votar. Yo lo he tenido que hacer por correo. Bueno. Más cositas. Star Macer. Que tú dirás, ¿qué cojones es esto? Pues es un juego que va a llegar a 3DS y Wii U. La verdad es que es bastante prometedor. Es una mezcla un poco rara. Pero a mí, lo que es el aspecto gráfico. Que sí que es con pixeles y tal. Pero no sé. O sea, no era como una aventura gráfica. Es que tiene diferente. ¿Tenía mezcla de dos géneros? Sí, era mezcla con shooter. Creo que sí. Esta es salida de una campaña de Kickstarter. Y tiene muy buena pinta. No hay fecha ni nada. Pero me alegro mucho que llegue a 3DS. Además que tenía, si no recuerdo mal, diferentes finales. Y lo que es la historia. O sea, tiene al principio diferentes finales. Y por el medio también. Claro, tú vas escogiendo el camino que te salga de la pepa. Entonces, pues no sé. Está muy interesante. Y lo que es el apartado gráfico. Pintaba bastante chulillo. Así que, no sé. Está bien. Ya de momento no hay fecha ni nada. Pero oye, me alegro mucho que llegue a la portátil. Estas cositas así están chulas. Yeah. A ver. Bien. Bueno. Buenas noticias para México y Brasil. ¿Qué noticia es? Que por fin llega mi tomo. Qué triste. Pero si por fin llega mi tomo el 30 de junio, podréis descargar la aplicación y podréis empezar a ganar puntos. Porque es la gracia. Bueno, sí, hay gente que se lo pasa bien con mi tomo. Pero lo de los puntos es un aliciente que tiene también su punto. Su punto, nunca mejor dicho. Ya está. Tú que eres la fan de mi tomo. Exprésate. Anemía, si llevo dos semanas sin entrar. Qué mal. No me da tiempo. O sea, tienes a la gente abandonada. No, no me acuerdo. No, de vez en cuando me salta notificaciones de gente que agrega. Yo entro y agrego. Pero no, no he mirado el mensaje. Claro. Es que tanto Uncharted no le da algo para mi tomo. Sí, sí, sí. Uy, sí. Esta semana he jugado una vez. Que ha sido cuando no me lo he terminado. Los dos capítulos que me quedaban. Ya está. Uy, cuántos juegos. Sí, sí. Pues mi tomo sale el día 30. Pero salen más países. Es que hicieron, bueno, salieron las notificaciones sueltas. Por un lado dijeron Brasil y México. Pero luego también se han quedado en otros países donde faltaba. Como Suiza y no sé qué. Suiza, sí, me acuerdo de Suiza. Pero de Latinoamérica no sé en qué más países lo van a sacar. Yo supongo que lo sacarían entero en Latinoamérica. No sé por qué eso lo han dicho México y Brasil. No me pete a saber, porque en Latinoamérica siempre hay movidas. Ya, pero como han dicho los países así sueltos, de muchos de los que faltaban. No sé en qué sitio más, aparte de estos que he dicho. En más zonas que faltaba por lanzar la aplicación también está confirmado. Es que como en Latinoamérica siempre hay muchas movidas con los juegos. Pues vete a saber, vete a saber qué pasará. Bueno, más cositas. Tenemos nuevas recompensas para My Nintendo en Europa. Son descuentos para Paper Mario y New Style Boutique. Y ya está. Pues bueno. La verdad es que los puntos... La recompensa es una cacota. Creo que los puntos empiezan a caducar dentro de nada. Creo. ¿No eran en junio? Creo que sí. Y estamos ya a 25. Y no hay donde gastar, ¿vale? O sea, nena... Yo no he comprado nada. Me voy a comprar ya el Wario ese que hay, el Touch ese y... Fíjate el Picross. Yo no quiero el Picross para nada. ¿En qué me lo gasto? ¿En tonterías para el mitomo? ¿En descuentos que no voy a utilizar? Yo que sé. ¿En temas? El Wario ese que ni me gustan. Desperdicio de puntos. Ya, es que si no te sacan nada, ¿qué haces? Oye, todavía no han puesto recompensas físicas. Yo que si pudieran poner algo. O sea, una carpeta, yo que sé, algo. O alguna chorrada, como en el Club Nintendo. Es que todo es una caca. Es que si además fueran sacando temas que estuviesen chulos, de vez en cuando, pues dices, bueno, pues al menos gasto los puntos ahí. No, pero mira, con que sacaras los mismos que salen cada semana a la venta, pero para que te lo consiguieras y no quieres pagar y tienes puntos, pues oye, todas las semanas tendrías 3 o 4 temas nuevos. No te flipas, por lo menos. No, va gastando ahí los puntos. Que sale el Kirby, pues toma tema de Kirby. Yo que sé, cualquier cosita así, pero es que te sacan temas encima perrunos. Y temas viejos. Como cuando sacaron el de, ¿cuál fue el del Final Fantasy? Así yo, no, pues fue. ¿Cuál? Es que tienes, tú no estás, los últimos que te hacía tú. Ah, pues es el de Rilisico. ¿Pero Rilisico no estaba chulo? Sí, pero hace ya tiempo que salió el juego. Bueno, pero debían sacar temas actualizados con los lanzamientos. Cuando me van a sacar un tema de yokai, ni me han traído las casas para la consola, ni me han traído temas, ni me han traído iconos para el Nintendo Battle Arcade este, ni nada de nada. Tanto yokai, tanto yokai, y luego no nos lo sacan aquí. Ay, animalico. Un desperdicio de la recompensa, un desperdicio. Bueno, hablando de yokai, vamos a pasar a otro tema. La lista de los juegos más vendidos en España durante mayo 2016. Bueno, buenas noticias, ¿vale? Buenas noticias, obviamente, mucho de Play 4, como siempre, pero... ¿No tienes la lista abierta? Sí, tengo la lista abierta. Ah, vale, vale. Pero se ha colado yokai watch entre los primeros puestos, ¿vale? Primero y segundo puestos son Uncharted 4, ¿vale? La edición especial y la edición normal, primero y segundo. Y en tercer puesto está Yokai Watch. O sea, es alucinante. Alucinante. O sea, se ha colocado ahí arriba, debajo de Uncharted, va Yokai. Que está muy bien. Luego, cuarta posición, tenemos el FIFA 2016, que no falte, de Play 4. Ratchet & Clank, de Play 4. El Call of Duty, Black Ops 3, Play 4. El GTA V, Play 4. Overwatch. PC, Doom, Play 4. Y Overwatch, de Play 4. Mucho Play 4, como siempre, ¿vale? Así que, pues está bien que Yokai Watch se haya colado ahí. Pues eso, después de Uncharted, que es supongo que uno de los mejores juegos del año, Uncharted. Pues ahí se ha colado. Se ha colado. Yokai, ¿qué dices? Bien, bien. A ver si se dan cuenta y nos traen Yokai Watch 2 pronto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh, Nintendo? Deberían. Bueno, ¿qué nos encontramos en la lista de los más vendidos de 3DS? Obviamente, primera posición tenemos Yokai Watch. En la segunda posición tenemos Fire Emblem Fates Special Edition. ¿Qué dices? Para haber estado tanto en sequía, me hace gracia que esté en la segunda posición. O sea, tanto en sequía no estaría, en realidad. Bueno, tercera posición, Pokémon Mundo Mega Misterioso. Luego tenemos cuarta posición, Fire Emblem Fates Estirpe. Sois unos malditos casuals. Demanda cojones lo casuals que sois, ¿eh? Pero casuals. Tenemos ahí Estirpe. Luego, ¿qué tenemos? En quinta, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos Rio 2016. En sexta tenemos Fire Emblem Fates Conquista. Luego ya viene lo de siempre. Tomodachi Life, que no falte. New Style Boutique 2 marca tendencias, que no falte tampoco. El maldito, y lo voy a decir así, maldito Mario Party Island Tour que no aprendéis a... Nunca, nunca vais a aprender. Es muy malo ese juego. Es que ese juego ni por dos euros. Es que es malo. Pues ya verás cuando salga el nuevo. Pero es que el nuevo mejor está mejor. No lo hemos probado. Ah, seguro. Oye, al menos el nuevo hay que decir que no tiene ni tanto tiempo de carga del rollo así, ni los tutoriales. Es más directo. Que dices, al menos es dinámico, ¿me entiendes? No es como Mario Party Island Tour que eran como 30 segundos del tutorial y esperar y tal, 5 segundos de minijuego. Y tú, vale. Tú esperate que salga. Claro, yo me espero. No lo voy a comprar, pero yo me espero. No te preocupes. A mí no me van tampoco mucho los Mario Party. O sea, que me da exactamente igual. Pero bueno. Y en la última posición que tenemos, Animal Crossing, Happy Home Designer. O sea, que tenemos novedades y después más de lo mismo. Básicamente. No sé qué decirle. No sé qué deciros. Las primeras seis posiciones están bien. Las últimas cuatro, pues bueno. Lo de siempre. Y ahora que llega el veranito, pues sea. No, pero ahora como tiene que salir en la lista del próximo mes, o sea, de junio, cuando salga en julio, es supongo que estará el Kirby por ahí. Luego más adelante se tiene que ir con la del Monster Hunter y a ver si va desbancando toda la porquería esa de ahí abajo. Yo creo que lo único que hará será remover todo. Ya verás cuando mi osito y yo se pongan en el top uno. Sí, lo dudo. Desbancando a Lucharte 4. No creo. Yo creo que el mes que viene seguirá Yokai Watch de número uno. Ojalá. Y después, pues supongo que se meterá Kirby. Es probable que se meta en segunda posición Kirby. Ya veremos. Pero yo creo que Yokai seguirá en número uno porque, al menos, nuestra experiencia es que Yokai está teniendo muy buena aceptación. Nuestra experiencia por el canal, ¿sabes? Por Spalteam, por el canal de YouTube que estáis viendo ahora mismo. Es que la gente le gusta a Yokai. Entonces, pues bueno. ¿Qué tenemos en Wii U? New Super Mario Bros. U, New Super Mario Luigi, que es un Nintendo serie. O sea, que bueno, Pokémon Tournament, Donkey Kong, Just Dance, Splatoon, Wii Party U, que es un Nintendo select. Es que la gente ve Nintendo select y se tira al cuello, ¿sabes? Super Mario Maker, Star Fox, The Legend of Zelda The Wind Waker, que también es un Nintendo select. Y Lego City Undercover, que también es un Nintendo select. O sea, que bueno. Que hay que decir que el 24, ¿24? Sí, el 24 se han lanzado nuevos Nintendo select de 3DS. Entre ellos tenemos el Ocarina of Time. O sea, si no tenéis Ocarina of Time, ya no hay excusa para no tener Ocarina of Time. O sea, tenéis que pillarlo. Por 19,99 euros, creo que debéis jugar a Ocarina of Time, ¿vale? Merece la pena que le deis una oportunidad y juguéis si no habéis jugado. Y si habéis jugado la versión clásica, yo creo que os va a gustar la versión de 3DS, porque la verdad es que está bastante bien. ¿Algo que aportar, niña? No, de los nuevos selects estos, el Lego City Undercover estaba bastante bien. No para pagar los 40 que valía cuando salió, pero por 20 estaba bastante bien. ¿Era de mundo abierto y tal? Sí, tenía sus cositas que si la cagabas, pues te quedabas sin hacer esa misión y por más que reiniciaras, pues así, había muerto la misión, para siempre. Pero eran cositas puntuales, no sé, estaba bien, estaba entretenido. Eran un montón de misióncillas y estaba bien, estaba graciosillo. El de Wii U está mejor, pero si habéis jugado al de Wii U, no me acuerdo si este iba antes o después, pero vamos, que o continúa o es antes del de Wii U. Claro, son dos juegos independientes. Sí, pero el personaje como era el mismo, pues en uno te cuenta, en el de 3DS te cuenta cómo se convertía en policía el tipo. Sus primeros pinitos siendo, pues... Se ha cortado, nena. Sí, cosas así. Y ya creo que el de... Joder, ¿qué tengo que repetir? Sus primeros pinitos. En el 3DS se ven sus primeros pinitos en la policía. Entonces, como es un mindundi, pues los mandan a hacer misiones en plan, ve a comprar donuts o ve a traer, no sabes, chorradas, misiones chorradas, pero que eran divertidas. Y ya en el de Wii U, ahí ya creo que sí que era Paul y yo el de Wii U es que no he jugado. Pero como están los Nintendo SELE, igual me lo pillo para la Wii U. Y a 20 euros. Ya, 20 euros está bien. Vamos a continuar. ¿Por qué? ¿Por qué se me ha cortado? Sí, básicamente. Joder. Vamos a continuar. En Game podéis conseguir a través de Nintendo Zone un tema de Kirby. ¿Vale? Es tema de Kirby antiguo, ¿no? El de Kirby Planet Robobot, sino los otros que hubieron. Y podéis conseguir el... No me acuerdo cómo se llamaba el tema. Gourmet, no sé cuánto. Ese que tiene el fondo azul que está ahí succionando. El del Gourmet. Pues eso. Y nada, jolín, que es gratis. Si tenéis un Nintendo Zone cerca, pues merece la pena que vayáis y pilláis el código, ¿no? Os ahorráis dos euros, que es lo que vale. Sí, dos euros que vale. O sea que está guay. Y bueno, en América han lanzado una nueva proporción. Y sabéis que Nintendo se está metiendo en muchos ámbitos. Y ahora están haciendo una colaboración con Yogurland para lanzar helados temáticos con sus cucharitas temáticas y todo eso. Que está bastante bien. Y obviamente lo que es el heladito y todo eso, pues también está decorado y tal. Está gracioso, ¿no? Es en América. Ya que pillas un helado, pues te llevas la cucharilla esa que la puedes comprar. Tía, pero son helados de yogur, qué asco. Tú es que eres muy exigente. No, es que los yogurlados no me gustan. Es como un yogur, pero un poco más frío, congelado. A mí no me gusta. Yo me gusta un helado. No un yogur helado. A mí eso no me gusta. Pero tú te lo comprarías por la cucharilla. Y lo sé. No, no he ido al McDonald's todavía por los muñequitos. Me voy a ir a por un helado perruno asqueroso con una cuchara de plástico. Es que ha estado muy ocupada con el Uncharted. Sí, sí, sí. Súper. Bueno, dicho esto, vamos a pasar al tema de la actualización semanal. ¿Qué nos ha llegado esta semana? Pues además de los Nintendo Select, que obviamente esos juegos también se han rebajado en la eShop, pues hemos tenido las demos, que ha sido lo más interesante porque en cuanto a juegos... Que yo recuerde nada, nada, nada del otro mundo. Las demos, pues obviamente la de Miosito y yo. Y luego tenemos la de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos Rio 2016. Que lo que he leído por Twitter es que no han escogido muy bien los minijuegos de la demo. Yo no la he probado, porque como claro, tenemos el juego completo, no hemos probado la demo. Pero lo he leído por Twitter. ¿Qué minijuegos han puesto? No tengo ni idea, yo he leído por Twitter que no han escogido los mejores minijuegos. ¿Y no se te ha ocurrido preguntar? Tía, ¿tú te crees que mi ordenador está para ponerme a preguntarlo? Leí por encima y ya está. Ya, claro, porque tú lees en Twitter y no puedes decirle, oye, ¿qué minijuegos tiene? Hearth Knight, si nos estás escuchando, dilo, dilo, ¿qué minijuegos tiene? Me haces preguntarle por WhatsApp solo para saber qué minijuegos tiene, porque no me la pienso ni bajar. ¿Ves esa sí que no me la bajo? El osito sí, la demo esta, pues no. Yo no me la bajé por eso, la demo, porque no... Digo, como ya tengo el juego para que me lo diga. Si no han puesto el minijuego de fútbol, entonces es una cagada. Es que es el mejor. Si entre todas las mierdecillas que hubieran puesto hubieran metido el de fútbol, mira, porque está chulísimo. Sí. Si han metido el de golf, por ejemplo, pues una cagada. Uf, que si fuera suplicio, eso era un suplicio. Para mí la peor prueba, esa. Pueden meter, yo que sé, el de fútbol, un par de minijuegos de fútbol, el de ping-pong o el de volei, que no estaban mal, pero no sé, un poquito más dinámicos. Incluso el de gimnasia rítmica tiene un punto. Es decir, que lo mismo han puesto ese, como es el típico de los juegos estos. Pero el de gimnasia rítmica no está mal. No, pero que en los juegos de Hatsune Miku y cosas de estas, como son más o menos igual, que supongo que ahora han metido esa prueba, no sé. Pero la de fútbol era la definitiva. Tú ves eso, lo juegas y te compras el juego. Es que el Mario y Sonic este solo habría que comprarlo por ese minijuego. A falta del Mario. El Mario Streaker. Bueno, pero esa prueba es chulísima. Está guay. Además que le di una paliza a Spaltino. O a ti ya me acuerdo. Ya habrá la revancha. Sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, es que como solo juegas a Uncharted. Sí, solo a Uncharted. Bueno, vamos a continuar. Esta semana hemos estado sorteando Twin Robots para Wii U. Que os grabamos un vídeo con Spaltino jugando a Twin Robots. Que nos hinchamos a reír porque acabamos siempre muertos. Es un juego bastante graciosete de Rata Laika Games. Bueno, en realidad es un juego que llegó, creo que está en smartphones y tal. Simplemente que ha llegado el port a Wii U. Y lo hemos estado sorteando, ¿vale? En el sorteo en este, pues, si nos estáis escuchando los ganadores, hacednos caso. Estad pendientes de Twitter porque os tenemos que preguntar de qué región sois para pedirle a Rata Laika Games, pues, de la región que sean los ganadores. Entonces, hacedme caso, porque si no el premio va a pasar a otra persona. Ah, luego no quiero lloros, ¿eh? Luego no quiero lloros. ¿Y qué más vamos a sortear esta semana, nena? El WhatsApp. El WhatsApp Academy, ¿vale? Que es de Coder Child. Ya no me acuerdo cuántos íbamos a sortear. Ace, creo. Solo tengo que mirarlo. Tres y tres, ¿no? Sí. Yo os tengo que traer análisis de WhatsApp. Haré lo que pueda. Ya lo estoy jugando. Lo que pasa es que este juego no es para mí. Yo soy de ciencias. Explica lo que es. WhatsApp, ¿vale? Es que ahora no me sale el juego ese de mesa. Me sale Scattergories, pero no es Scattergories. Scrabble. Scrabble. Es más o menos igual, ¿vale? Tú tienes letras y entonces tienes que componer palabras, ¿vale? Entonces las palabras son mínimo de cuatro. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay diferentes modos y casi todos los modos son con tiempo. Y a mí se me da como el ojete. Luego hay un modo relax que tú vas poco a poco y vas pensando la palabra y tal. En la pantalla de arriba tienes un mogollón de palabras. Lo que pasa es que hay huecos. Entonces tienes una letra y tú ves más o menos para ayudarte un poquito. A mí no me ayuda nada. Me pone más nerviosa, ¿vale? Porque digo, una palabra con una o ahí al final, ¿cuál puede ser? No se me ocurre. Entonces no hace falta que miréis eso, ¿vale? O sea, si creáis una palabra que existe, vos la van a contabilizar, ¿vale? Lo que pasa es que como es por tiempo, a mí me pone muy nerviosa porque se me dan muy mal estos juegos de ver letras inconexas y crear una palabra. Y no es solo una palabra, es que tiene que crear un mogollón. Entonces es bastante, para mí es muy frustrante este juego y me frustra mucho, mucho. Luego está el modo de la academia, que no sé si estaba en el anterior de DSI, pero que te vas enfrentando a diferentes personas de la academia esta de Workshop. Entonces, pues claro, si suspendes el reto, pues vuelves a empezar. Y es eso, a mí me frustra mucho. No es un juego hecho para mí, ¿no? Yo no soy de letras, definitivamente. Entonces, pues nada, es que tampoco no puedo explicaros más. Es que es un Scrabble con tiempo. Vas ahí a contrarreloj y obviamente todo el mundo no es que haya un turno para ti, un turno para la otra persona. No, es todo a mogollón, ¿vale? Todo a pilón. Y entonces es ir creando palabras rápido, rápido, rápido. No puedes repetir palabra. Y lo típico de estos juegos. Entonces, claro, si la máquina dice la misma palabra que tú un segundo antes, pues ya te jodes. ¿Me entiendas? Entonces, pues bueno. Yo os lo digo, para mí no es. ¿Quiere decir que es malo el juego? No, no es malo. Simplemente que no es para todos los públicos. O sea, sí, es para todos los públicos. Pero no está orientado a todos los jugadores. Porque si a ti no te va el tema este de pensar rápido palabras, pues obviamente no lo vas a disfrutar. ¿Tú super, tú lo disfrutarías? Pues no sé, tendría que verlo. No sé cómo es el nivel de estrés de corre, corre, corre. Es muy estresante. A mí los juegos con tiempo ya no me gustan. A mí los marios estos que tienes que ir corriendo, a mí eso no me gusta. Es muy estresante. A mí me estresa mucho. Me gusta tardar lo que me dé la gana. No me calienten la cabeza con el tiempo. Yo ya os digo, yo lo he estado jugando, pero me pone tan nerviosa que me voy al modo relax. Porque ahí vives bien. O sea, tú vas poniendo tus palabricas, vas consiguiendo tus puntos, pero nadie te presiona. O sea, poco a poco. Déjame pensar. Pero lo otro es que es un estrés. Porque es eso, es por tiempo. Hay una barra. A medida que tú vas diciendo palabras, la barra va aumentando. O sea, tienes más tiempo. Pero claro, como no encuentras las palabras, el tiempo va pasando. Y encima tienes a tu enemigo, a tu rival, que venga a hacer puntos y puntos y puntos. Y estás tú ahí como diciendo, me estoy volviendo loca. ¿Sabes? No me sale ninguna palabra. O sea, ¿qué hago yo aquí? Es muy frustrante. Entonces, ya os digo, es un juego que si os mola el tema eso de pensar rápido, de... Si os da bien, ¿no? Crear palabras así, pam, pam, pam. Pues bien. Si sois como yo, que os es una patata, no lo vais a disfrutar. O sea, si os lo digo, yo no lo disfruto. Yo estoy jugando a eso y estoy amargada, ¿eh? Estoy diciendo, madre mía, echo de menos el Hyrule. Eso es grave. Pero porque me estresa mucho, ¿vale? Y no tengo la agilidad mental para pensar palabras así de letras que no lo veo. No sé, no... No. Yo soy de ciencias, es que lo digo de verdad. Hay cosas que las entiendo muy fáciles. Y otras cosas es que no. El rollo de palabras es que se me da muy, muy mal. Entonces, pues bueno. El juego está en diferentes idiomas. Podéis cambiar el idioma. O sea, que podríais jugar en inglés, en alemán, en francés. Lo que os apetezca, chicos. Si jugar en español os parece poco reto. O siempre podéis picar más alto. Pero bueno. Entonces, pues nada. Es un juego, pues eso. Apto para todos los públicos. Porque obviamente es para todos los públicos. Pero no todos los públicos lo van a disfrutar. En general, como todos los juegos. Porque a Super no le gustan los RPGs. Obviamente no va a disfrutar nunca en la vida un RPG. Oye, perdona. Yo he disfrutado de RPGs, eh. Ya, Pokémon. Sí, claro. La niña rata esta. Sí, claro, claro. Pero en general es, por ejemplo, un juego estratégico. A Super no le gustan. Fire Emblem es como... Pero porque son muy lentos. Yo me gusta más lo rápido. Entonces, le va a echar Fire Emblem. El mejor Fire Emblem del mundo mundial a Super. Y no le va a gustar. Porque no es un género que le guste. Entonces, pues con WhatsApp es lo mismo. Si no te va ese tipo de juego. No está hecho para ti. Que es lo mismo que pasa con el 100% de los juegos. Si el género no te va. Pues no está hecho para ti. En este caso, este juego no está hecho para mí. Y me estresa mucho. A mi padre le encantan esos juegos. Le voy a tener que decir a este tío que no me pase un código para probarlo. Y se lo dejo a mi padre a ver que se lo pase. Oye, pues que va a dar análisis, ¿no? Es que solo lo voy a ver un día. No va a dar tiempo, eh. Joé, yo veo a tu padre ahí haciendo el videoanálisis como un machote. Si se pone, lo hace. Ya lo sé, por eso lo haga. A los juegos eso le encanta. Lo metemos en nómina. Así se desintoxica del Candy Crush. ¿Eh? Yo pienso, yo pienso lo mismo. A mi madre estas cosas se le dan súper bien. A mi madre, ¿sabes? Pero a mí, como el culo, como el culo. Mi madre lo haría con el forro de los huevetes. Pero yo, fatal. Es que me estresa mucho. Y es lo que dice Súper. A mí los juegos estos de presión, de por tiempo así, a mí me agobian. Y a mí no me gusta estar agobiado, ¿sabes? A mí estas cosas... Que yo lo paso mal. No me gusta, lo paso mal. Entonces no es un juego que yo esté disfrutando. Pero no es un mal juego, ¿eh? Entonces si os mola el género, pues está bien. Os gustará. Y ya está. No tengo más que decir. Menos mal, porque estás hinchado. Para no tener que decir nada. Tela. Joder, estoy intentando expresar mi opinión. Es que sí, claro. Si digo de buenas a primera que no me gusta... No eres de letra. Y es un juego de palabras. Obviamente, pues no te va. Ya está. Claro, pero es que si digo de buenas a primera a mí no me gusta, chicos. Pues queda mal decir... No, ya has quedado de género. ¿Qué? Se ha cortado. No te preocupes. ¿Qué? Seguro que ha dicho algo mal. Y como ha dicho algo mal, se ha cortado. Pero sin palabrotas. Ne, 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 ne. Nada. No he dicho nada. Que se ha género el osito y yo. Ya este no lo puedo decir. Que yo no he género el osito y yo. De gracia. Con el otro. ¿Ves? Y más palabrotas. Que yo no te he insultado. Solo te llamó de gracia. Eso no es una palabrota. Es un adjetivo calificativo. Ah, vale. Perdona. Me había olvidado. Mira como sí que sabe de palabras, ¿eh? Ay, animalito. No la tonta para analizar el juego, ¿eh? Pues nada. La semana que viene llegan muchas cosas. Tengo que hacer el análisis de eso. Tengo que hacer todavía el análisis de Fate and Fate Revelation. Tengo que hacer el de Lego cuando llegue. Y la semana que viene sale Zero Time Dilemma. Que estoy yo súper emocionada porque sale Zero Time Dilemma. O sea, es como... Mira, es de todas las webs le han dado un 10 o algo así. No lo sé, pero yo tengo muchas ganas de jugar. Sí, yo he visto las reviews. ¿Sí? ¿Le han dado un 10? Sí. Dios, ganas de jugar aumentando. Ya, pero qué mierda que esté en inglés. Ya, bueno, pero... Creo que habrá que esperarse a la traducción de los fans. Yo ya os digo, Zero Time Dilemma es uno de los juegos que más me apetece jugar de este verano. Y es que lo llevo diciendo desde que lo vi. Digo, esto va a ser juegazo. Y tengo muchísimas ganas. Además, Zero Time tendrá diferentes finales. O sea, que eso hay que jugarlo. Hay que disfrutarlo. Hay que ver todas las muertes. Claro, es que además son nueve personajes. Seis tienen que morir por cojones. En principio. En principio. ¿Por qué tienen que morir? Porque para abrir la puerta que les lleva a la libertad, necesitan seis contraseñas. Necesitan sacrificar a los otros. Necesitan seis contraseñas. Esta, cada contraseña, la consiguen muriendo uno. Entonces, claro, la gracia es eso. Si muriesen todos, pues no. Pero la gracia es eso. Que entonces, claro, tres sobreviven. Y tienen que estar ahí haciendo sus pensamientos para intentar sobrevivir, ¿no? Entonces está guay. Nada es bueno, nada es malo. Es supervivencia, chavales. Así que yo tengo muchísimas cosas. Y encima con un perro. Pasando mensajitos entre una habitación y otra. Entre un equipo y otro. Ah, bueno, eso está bien. No hay gatos, hay perros. Mola. Está bien, que siempre salen los gatos en todos lados. Falta allí banear también por ahí. Patitas furiosas. Toma, tiquitiquiti. O sea que, vamos, que esta semana llega Lego y llega Zero Time, ¿vale? Tengo muchas ganas de los dos, la verdad. O sea que está bien. Esta semana va a ser interesante. No, hombre. En 3DS va a estar mucho mejor el Zero Time. ¿Dónde va a parar? Lo que pasa es que Zero Time es como más hardcore. Y Lego es para cuando... Sangre, mola. Lego es cuando digas, vale, me voy a relajar. Pues te metes en el Lego. Eso es, destrozalo todo, monta cosas. Claro, además la versión de 3DS en principio no debería ser tan problemática como la de Play 4, ¿sabes? Que dices a veces. Joder, no es problemática. Es simplemente que a dobles pues tienes la pantalla partida esa. Que encima gira para su lado. Cada vez que uno se aleja para un lado, pues la pantalla hace lo suyo. A su rollo. Entonces, pues eso. Pero vamos, Zero Time va a ser muy, muy guapo. Solo en inglés, pero es lo que os digo siempre, y sobre todo vosotros, que la mayoría de los que nos escucháis sois muy jóvenes. Aprended ya inglés. Ya, ya, es que estéis tardando. O sea, ponedos a jugar en inglés porque os va a ayudar un mogollón. Y estar atentos a todo porque es que necesitáis el inglés para la vida. Luego os hacéis mayores como nosotras y ya la mente no te da para tanto. No te da la mente para el WhatsApp, ¿sabes? O sea, ya no das. Entonces aprended ahora que es cuando os estéis empapando y cuando vuestro cerebro está receptivo. Después ya eres perro viejo, ya no aprendes nada. Dices la patita, ¿eh? La patita. O sea, entonces pues no. Es el momento. Aprended inglés. Así que yo he visto Gameplays del Zero Time Dilemma y no es un inglés complicado, ¿eh? Es un inglés bastante seqlible. Yo creo que para todos con un nivel medio. No hay ningún inglés complicado, no sé. No, hay juegos que sí, tía. Hay juegos que sí. Por lo que dan palabras que no se usan ya habitualmente, pero vamos, en general. Es como lo que os he dicho antes. Ningún inglés complicado. Es como lo que os he dicho antes. Es como lo que os he dicho antes. Sting World Haze a mí me costó más. Y ya, pero bueno, si tía dices que en español hay palabras que no has escuchado en tu vida. Eso mismo. Pues supongo que en inglés hablan hecho lo mismo. Claro. Porque será más guay, más molonguio, lo que sea. Pues vamos a poner palabras de estas que ya no se usan porque son muy viejas. Bueno, así que quieren tirar pegote, vale. Pero de normal, un juego normal. El inglés es básico. Es como por ejemplo Stella Glow y todo eso, que es algo que os dije. O Devil Survivor. Es que me hizo gracia lo del Sting World Haze porque acababa de jugar a Devil Survivor. Que fueron como 80 horas de Devil Survivor. Sí, es ese RPG estratégico. Pero es que es casi todo historia. O sea, el 60% o más es historia. Y todo eso es en inglés. Y tienes que contestar y elegir diferentes opciones. Entonces tienes que estar atento al texto. Y yo no tenía ningún problema. O sea, es que realmente no traduces nada. Simplemente lees el texto en inglés y tu mente ya está hecha eso. Pero con Sting World la pasé canutilla. ¿Sabes? Que ahí sí que me tocó traducir algunas veces al español porque no entendí alguna frase. Pero normalmente los juegos Stella Glow y todo eso, aunque tengan muchísimo texto, es un inglés muy asequible. Hay otros juegos que son más complicados. El Tactics Ogre, que es un juego súper antiguo y tal. Será complicado en inglés. Pero hay otros que son muy sencillos. Y yo de ver el gameplay de Zero Time me parece un inglés muy asequible para todos. Puede que haya alguna palabra que no entiendas. Pero en general es muy asequible. Entonces yo creo que merece la pena que le deis una oportunidad a Zero Time. Lo malo, ¿qué es lo malo? Que en 3DS solo sale en versión digital. Eso es lo malo. Luego está la versión de PC y está la versión de Vita, que Vita sí que llega física. Y encima se ve mejor. Claro, si tenéis Vita, ¿dónde lo vas a pillar? Pues pilladlo en Vita. Porque en 3DS se ve peor. No tiene tampoco efecto 3D, mientras que en la anterior sí tenía. Entonces, ¿cuál es la ventaja de jugarlo en 3DS? Ninguna. Realmente ninguna. Entonces, pilladlo en Vita. O sea, hay que ser sinceros. Cuando una cosa es mejor, es mejor. Punto. Al menos que no hayan bugs ni cosas raras, mejor Vita. Y ya está. ¿Algo más, Neni? No. Si no lo pillan ahora, seguro que este juego es de los que bajan de precio. Porque el Larry World ha estado muchas veces en oferta. Yo el Virtus lo pillé a 9 euros. Por eso te digo, que es un juego que se baja. Así que si te da igual, no tienes mucho interés por jugarlo ahora, como va a estar en inglés sí o sí, sea ahora o sea el año que viene, pues si te esperas a rebaja, por lo menos lo pillas baratito. Claro. Es que por 9 euros, 10 euros, merece muchísimo la pena. Y ahora a lo mejor cuando salga este, vuelven a rebajar el anterior. Pues estaría bien. Que es otro juegazo. Está en inglés también, pero está muy bien. Y que bueno, aparte de una 3DS. Pues está muchísimo. Es que creo que hay más de 20 finales diferentes. Al menos en el Virtuals. Que es una pasada. Más de 20 finales diferentes de muchísimo. Y encima en el Zero Time Dilema, es que hay muchísimas novedades. Ni siquiera vais a saber en el momento temporal en el que estáis. Porque te van inyectando la droga esa. El fármaco que hace que pierdas la memoria y todo. Y te quedas ahí tonto perdido. O sea, puede que un compañero tuyo ya esté muerto. Y tú no sabes ni cómo ha muerto. O sea, es que eso va a ser brutalísimo. Brutalísimo. Y jugará el azar. Que será azar. Rollo, por ejemplo, lo disparar a la cabeza de tu compañero. Pero es que es, por azar, es un algoritmo el que decidirá si vive o muere. O sea, no es que digas, ah, hago esto, esto y va a vivir. No, es que no sabes qué va a pasar. Tanto puede vivir. Me vemos como la ruleta rusa, de verdad. Sí. Eso mola. O sea, tú te arriesgas y a lo mejor muere. A lo mejor muere. A lo mejor reinicia la partida y vuelve a morir. Si es aleatorio, nunca sabes cuándo va a ser una oción o otra. Es que son tres balas. Y son seis huecos. Pues 50% de probabilidades. ¿Cuándo va a vivir? ¿Cuándo va a morir? Pues no lo sabes. Entonces está muy bien. Tengo muchas ganas. Así que la semana que viene, a ver si podemos hablar del tema. A ver, a ver. ¿O qué? Sí, claro. Que además sale 28. Es raro, porque el Lego también sale 28. Y es un martes. O sea, es un día de lanzamiento muy raro en general. Pero bueno. Como es solo digital, sí. Lo normal es que subieran a un especial al jueves. Sí. En principio sale el martes eso. Y el Lego también el martes. O sea, es que es todo rarísimo. Normalmente que las cosas salen pues jueves, viernes. Pues martes. ¡Ea! Pues martes. Así lo jugamos antes. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Niños y niñas. La semana que viene, más y mejor. ¡Ea! O no, depende de los cortes. Y depende de los juegos que hayan salido. ¡Ea! Y lo que hayas disfrutado con mi osito y yo. ¡Ay! ¡Eh! Espaltino y yo no lo vamos a pasar tan chachis. Sí. Si Espaltino es como el osito. Sí, igualito. Con la misma voz de Tomodachi también. Espaltino en realidad es el osito. Ahora que lo estoy pensando. Yo creo que Nintendo nos ha copiado. Yo he dicho que no es GTS, pero ya te estás pasando. Yo creo que Nintendo nos ha copiado. ¡Ostras! Lo que molaría un Espaltino y yo. ¡Oh, sí! Eso sí que es un goti, tía. Sí. Eso sí es un goti. En plan... En plan... ¡Mira la chatiesa! Vamos detrás de ella. Sí, sería monotema el colega. Solo estaría buscando chaties. Se acabaría rápido el juego. Ese juego sería un vendeconsolas. Seguro que todos los espaltanos... O sea, que os gustaría Espaltino y yo. Claro que sí. Y todos van a decir que sí. Que lo quieren para ayer. Ya, por nada. Voy hablando con Nintendo. Yo creo que nos han copiado. Nos han visto y nos han copiado. Lo que yo te diga. No piensan ellos. No piensan. Pues nada, Espaltanos. La semana que viene más. Bye, bye. Chao.